que la prisión preventiva sea una medida inconstitucional, por cuanto así lo ha señalado ya el Tribunal Constitucional en el expediente 1555-2012-HCTC y asimismo lo ha establecido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto entendida la libertad como un derecho puede ser restringido porque no es un derecho absoluto, pero se entiende que deben cumplirse tres condiciones. Primero, que exista una previsión legal. El ordenamiento interno de un país debe prever cuáles son los mecanismos y cuáles son los presupuestos para restringir este derecho, el segundo más importante, luego el derecho a la vida, si queremos decirlo de ese modo. La segunda condición es que se tiene que perseguir un fin lícito. Ya se sabe que la prisión preventiva persigue fines netamente procesales, más no punitivos. Cuando se habla de la imposición de un mandato de prisión preventiva, no se está señalando, lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, un adelantamiento de condena. No se está estableciendo que una persona, que un investigado, sea responsable de un evento criminal, en tanto que la prisión preventiva es una medida coercitiva que se impone a una persona que se presume inocente y se va a presumir inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria en su contra. Y una tercera condición, seguimos desarrollando lo que nos establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que se cumpla con el principio de proporcionalidad, desde los test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Tercero, así resulta importante para este órgano jurisdiccional establecer lo siguiente, que la prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene características delimitadas. Es excepcional, repetimos, el carácter natural es que una persona afronte un proceso penal en libertad. Es subsidiaria, por cuanto debe ser impuesta cuando en el ordenamiento procesal penal no exista otro mecanismo que permita abordar al fin procesal. La prisión preventiva persigue fines netamente procesales. ¿Cuáles son? Sujetar al procesado, al proceso penal y obviamente garantizar que el proceso penal pueda realizarse sin distorsión y dentro de los plazos establecidos. También, y por último, una de las características de la prisión preventiva es la provisionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantiene en tanto y en cuanto las circunstancias que han significado su imposición se mantengan en el tiempo. Cuarto, un punto importante a saber, en el caso en concreto cuando estamos frente a un caso de presunta comisión de hechos de corrupción de funcionarios es aquel criterio que ha sido desarrollado por la Resolución Administrativa 325-2011-PPJ que establece que frente a un requerimiento de prisión preventiva el Estado tiene dos deberes. Por un lado, perseguir eficazmente el delito, obviamente a cargo del ente constitucionalmente legítimo como es el Ministerio Público y por otro lado, proteger la libertad del ciudadano. En especial con relación al primer deber, no debemos olvidar que el Estado peruano se encuentra sujeto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción así como a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Quinto, para resolver un requerimiento de prisión preventiva, además de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, será de observancia del órgano jurisdiccional a aquellos criterios jurisprudenciales, casaciones y acuerdos plenarios que sobre el particular se hayan dictado, como tenemos el Acuerdo Plenario 1-2019 sobre prisión preventiva, casación 626-2013 en Moquegua, casación 631-2015 en Arequipa, además, claro, está de pronunciamientos emitidos por el Supremo Intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Pero también este órgano jurisdiccional en mérito a la predictibilidad de las resoluciones judiciales se encuentra vinculado a sus criterios y anteriores pronunciamientos emitidos en la oportunidad que ha resuelto sobre otros requerimientos de prisión preventiva. Y así lo hemos expuesto constantemente en atención a la nación de la casación 1145-2018 nacional, precisamente emitida en ocasión de una medida coercitiva que fue dictada en su oportunidad por esta judicatura. Así, los presupuestos que deberán ser analizados por este órgano jurisdiccional son los que establecen la norma. Tres. Primero, la existencia de graves y fundados elementos de convicción, lo que debemos ligar a la casación 1-2017, que, si bien versa sobre el lavado de activos, nos ha establecido cuáles son los niveles de sospecha requeridos para la investigación preparatoria, la sospecha reveladora, pero para la prisión preventiva, la sospecha grave, que significa la alta probabilidad de la comisión del hecho delictivo y de la vinculación del investigado o procesados en él. Es decir, estos elementos de convicción que el Ministerio Público apareje con el objeto de cumplir este presupuesto deben generar la percepción que estamos ante una sospecha, la más grande, antes de una sentencia, de una eventual sentencia condenatoria. Y así lo dice la sentencia plenaria antes señalada, la 1-2017. El segundo presupuesto que vamos a analizar se encuentra referido a la pena superior a cuatro años o pronóstico de pena superior a cuatro años, que si bien es cierto, hemos señalado, que la prisión preventiva no tiene fines punitivos, se establece a fin de determinar este presupuesto, se establece a fin de determinar la gravedad del hecho delictivo y obviamente se autoriza al juez de investigación preparatoria a analizarlos desde los ámbitos de determinación de la pena según lo establece nuestra norma sustantiva. Esto es el Código Penal. Observando, claro está, si es que existen algunas circunstancias que aumenten o reduzcan los extremos abstractos de la pena que corresponde ser impuesta según la tipificación que haya sido efectuada. Y finalmente, el peligro procesal. Primera mención a dejar clara es que para dictar el mandato de prisión preventiva debe cumplirse todos estos presupuestos. Populativamente, se le llama en doctrina. Pero para cumplir el peligro procesal, y aquí viene el desarrollo, debe cumplirse alternativamente o populativamente el peligro de fuga y el peligro o el peligro y o el peligro de obstaculización. Sobre el peligro de fuga, este órgano jurisdiccional quiere destacar lo que se ha señalado en la casación 1445-2018 nacional, que señala que el juicio de peligrosismo debe ser afirmación de un riesgo concreto al caso específico. No debe considerarse de forma aislada ninguno de estos aspectos o circunstancias, sino que debe hacerse en relación con otros. El estándar para la convicción judicial en este punto no es la sospecha grave o fundada exigible para la determinación del Fumus Comisi Delicti, sino justificar la existencia de medios suficientes a disposición del imputado para perpetrar la fuga. Otra situación bastante importante sobre la base de la cual vamos a resolver es que por mandato de la jurisprudencia establecida o señalada, el peligro de fuga debe ser acreditado a través de la existencia de datos objetivos y sólidos. Quedan proscritas las meras conjeturas. Sobre el peligro de obstaculización establecido en el artículo 270 del Código Progresal Penal, también queremos hacer mención de lo señalado en la casación 1640-2019 nacional, por cuanto va a ser importante para resolver el presente caso, que señala que acerca del peligro de obstaculización o entorpecimiento se determinó igualmente un criterio enumerativo no taxativo. Las situaciones constitutivas del mismo que siempre requieren del imputado conductas activas tanto directamente como indirectamente por terceros vinculados sobre los órganos y las fuentes de prueba y demuestren cómo el proceso será perjudicado por la conducta del imputado. A ello se le denomina peligro efectivo. Se busca evitar que el imputado aparte por cualquier vía medios de investigación o pruebas decisivas para el resultado del proceso. En suma, que efectúe actos de destrucción probatoria en sentido amplio. Considerando segundo. Sobre el requerimiento de fiscalía. Sería el número, número el siete. Tomando en consideración que el órgano jurisdiccional en los siguientes considerandos va a desarrollar a detenimiento el análisis respecto a lo señalado por fiscalía y absuelto por la defensa técnica, vamos a hacer en esta parte un breve resumen de lo que exponen los sujetos procesales, en este caso el Ministerio Público. Así tenemos que se requiere la prisión preventiva contra el investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el término de 18 meses. Ha señalado el representante del Ministerio Público que se cumple con los tres presupuestos de la prisión preventiva. En cuanto a los graves y fundados elementos de convicción, los establece desde el relato de los hechos imputados. Hechos imputados que se traducen en dos obras públicas. La primera vinculada a la licitación pública internacional PER SLAS 013 SLAS 87471 SLAS 1985. Construcción de la línea de conducción número 1 Hawái Lomas de Hilo y sistema de riego 1 etapa del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo Moquegua. Que de aquí en adelante vamos a denominarlo únicamente Lomas de Hilo. Este hecho, respecto de este hecho, señala el representante del Ministerio Público por la presunta comisión de los ilícitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio. El segundo vinculado al concurso público internacional PER SLAS 013 SLAS 87471 SLAS 1983, denominado Elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra para el proyecto de ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua a nivel 2-2. En adelante nos referiremos a él como hospital de Moquegua. También esta obra por la presunta comisión de los ilícitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio. Y el tercer hecho es por la presunta realización del ilícito de asociación ilícita para delinquir. Sobre el cumplimiento de los graves y fundados elementos de convicción de manera coincidente para acreditar el hecho, acreditar no, para establecer la sospecha grave, el representante del Ministerio Público apareja a su requerimiento documentales, declaraciones de colaboradores eficaces, declaraciones de testigos, vinculación de llamadas telefónicas, vinculación de mensajes de WhatsApp. Asimismo, sobre el segundo presupuesto, el pronóstico de pena, realizado el ejercicio de subsunción, así como de determinación de la pena dentro de los alcances del artículo 45a del Código Penal, el Ministerio Público ha determinado en todos los casos, dentro del tercio inferior, en los extremos máximos, un total de probable pena imponer en el orden de 34 años de pena privativa de libertad. Por lo que hasta este punto el representante del Ministerio Público ha afirmado que se cumpliría con el primer y segundo presupuesto. En cuanto al tercer presupuesto, esto es el peligro procesal, ya lo hemos dicho anteriormente, la prisión preventiva se justifica cumpliéndose, ya sea el peligro de fuga o el peligro de actualización, y el representante del Ministerio Público en este caso ha sustentado el cumplimiento de ambos presupuestos. Respecto del plazo de la medida, así como la proporcionalidad, la ha justificado según el análisis de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha, y en cuanto al plazo, lo ha justificado atendiendo a la gravedad del hecho y a las diligencias que se encuentran pendientes de realización. Por su parte, la defensa técnica tiene una posición bastante clara de que el requerimiento fiscal sea declarado infundado, y para ello, ha cuestionado de manera categórica el primer y tercer presupuesto de la prisión preventiva. Respecto, me explico, respecto del primer presupuesto, ha señalado, entre otros, que el Ministerio Público únicamente se ha basado en declaraciones de colaboradores eficaces, sin contradicción, sin corroboración, cuestiona las llamadas telefónicas, así como los mensajes de texto. Respecto al peligro procesal, ha afirmado el abogado de la defensa que no se cumple en el caso de su patrocinado, el investigado Vizcarra Cornejo, ni con el peligro de fuga, ni con el peligro de obstaculización. Estableciendo una posición clara respecto a estos dos presupuestos. En relación al segundo presupuesto, que es el pronóstico de pena superior a cuatro años, sí ha señalado una posición a criterio del órgano jurisdiccional ambigua, en el sentido que, si bien establece que este presupuesto se cumple con el ejercicio de determinación de la pena, dependiendo de los ilícitos que el Ministerio Público viene investigando, señala que no se cumpliría en tanto el Ministerio Público únicamente podría tener, o mejor dicho, dar cuenta de una tesis que le faltaría investigar, para usar las palabras de la defensa técnica, respecto del ilícito de cohecho pasivo impropio. Considerando cuarto, numeral nueve. Siendo ello sí, corresponde ya a este órgano jurisdiccional analizar el cumplimiento o no de los presupuestos requeridos para el dictado del mandato de prisión preventiva. Y a fin, y dado, como voy a tratar de explicarlo, la forma de vinculación que ha realizado el representante del Ministerio Público puede tornarse un poco complicada y dificultosa para un mejor orden esquemático y dar cuenta de los graves y fundados elementos de convicción que el representante del Ministerio Público Invoca hemos considerado en primer orden resolver las oposiciones, por así denominarlas, que ha señalado el abogado de la defensa. Oposiciones a las cuales este órgano jurisdiccional, respecto de las cuales este órgano jurisdiccional no se muestra de recibo. Así vamos a hablar en primer orden de los hechos uno y dos. Esto es Lomas de Hilo, Hospital de Moqueo. ¿Qué nos ha señalado la defensa técnica? En primer punto, cuestiona la falta de contradicción de la declaración de los calabradores eficaces que el Ministerio Público presenta. Esto es que los colaboradores son presentados sin que se haya concedido a la defensa técnica la oportunidad de examinarlos, contrainterrogarlos y que obviamente ello hace que las delaciones presentadas no tengan esa gravedad y contundencia que se exige. El órgano jurisdiccional no es de recibo. En tanto que la valoración para una medida coercitiva de esta naturaleza la encontramos establecida de las delaciones de los calabradores eficaces, la encontramos establecidas en los artículos 158 concordado con el artículo 481A del Código Procesal Penal que no requieren una contradicción previa para poder ser postulados como elementos de convicción y asimismo no debemos olvidar la etapa procesal en la cual nos encontramos porque si bien es cierto se requiere una sospecha grave también lo es que la investigación preparatoria es por naturaleza progresiva en el tiempo por lo que no somos de recibo de lo señalado por la defensa técnica número 10 también ha cuestionado que no existe suficiente corroboración de las declaraciones de los colaboradores eficaces y que la que existe no es suficiente en tanto que fiscalía está haciendo uso de dependientes de colaboradores eficaces para dicho ejercicio a consideración del órgano jurisdiccional esta situación o este argumento de la defensa técnica tampoco resulta de recibo en tanto que el representante del ministerio público como vamos a ver en su oportunidad acto seguido no ha presentado únicamente la declaración de colaboradores eficaces aspirantes a colaboradores eficaces si se le quisiera decir a no haber una sentencia condenatoria o no haberse dado cuenta de la misma sino que como hemos dicho antes aparejan otros elementos de convicción como son documentos emitidos por organismos públicos declaraciones de testigos vinculaciones telefónicas mensajes de texto que no pueden ser vistos por separado que no pueden ser vistos por separado en tanto que hay un punto que debemos dejar claro nos dice la doctrina nos dice las máximas de la experiencia que ante presuntos ilícitos de corrupción de funcionarios es poco probable que exista prueba directa en tanto que aquel funcionario público que se corrompe no necesariamente deja una huella de esa corrupción esto es algún video alguna filmación o demás tornándose casi imposible para el representante del ministerio público salvo casos aislados la existencia de esta prueba directa razón por la cual en muchos en estos casos muchos en estos casos debe recurrir recurrirse a la denominada prueba indiciaria y en este caso entendemos que lo que se ha pretendido es corroborar las relaciones de los colaboradores eficaces a través de una suerte de indicios conforme lo establecen los fundamentos jurídicos 32 y 39 del acuerdo plenario 1 2017 que si bien aisladamente pueden verse algunos elementos como mínimos o hasta innecesarios en su conjunto generan la fuerza indiciaria requerida número 11 acto seguido a la defensa técnica también nos muestra otros argumentos que vamos adelantando tampoco han sido de recibo del órgano jurisdiccional por cuanto también discute que el ministerio público no confía en sus colaboradores eficaces en tanto que no presta atención a los datos que estos brindan y que favorecerían a su patrocinado así señala que los colaboradores eficaces habrían afirmado que no ha existido otros acuerdos en el proceso los procesos obviamente de contratación entendemos si sin embargo el ministerio público viene atribuyendo cargos de colusión agravada a su patrocinado y porque no somos de recibo porque al respecto como veremos en su oportunidad los colaboradores eficaces brindan datos sobre los hechos que son materia de investigación y asimismo la defensa técnica señala como una oposición férrea que la adjudicación de la obra según señalan los colaboradores eficaces lo que postula la defensa técnica la adjudicación de la obra fue comunicada por un opos al respecto el órgano jurisdiccional deberá remitirse a los límites de la intervención de un opos según datos objetivos datos objetivos consistentes en el convenio las bases en donde se da cuenta que la recomendación sobre la mejor propuesta era dada por un opos sin embargo la aprobación de esta propuesta así como la contratación ya era parte de la competencia del gobierno regional en este caso 12 número 12 finalmente la defensa técnica también ha cuestionado las llamadas los mensajes de whatsapp que han sido presentados en tanto que se vendrían interpretando desde un criterio antojadizo del ministerio público únicamente tendentes a acreditar por colmas sin que se haya tomado en consideración lo que su patrocinado habría declarado sobre estos puntos también y ya lo vamos incorporando lo tenemos anotado ha cuestionado las vinculaciones telefónicas al respecto al órgano jurisdiccional no es de recibo y debe reiterar el criterio anteriormente establecido no solamente en este caso sino en anteriores casos que nos ha tocado resolver y esto es que los elementos de convicción deben analizarse desde su conjunto y no aisladamente tanto más si para la presentación de los elementos de convicción no se está haciendo referencia a la presentación de algún elemento directo para acreditar la presunta realización de los ilícitos de corrupción de funcionarios sino que se está basando se ha basado el representante del ministerio público en elementos indiciales dicho eso el órgano jurisdiccional debe destacar que a su criterio a nuestro criterio si existen graves y fundados elementos de convicción respecto de la presunta comisión delictiva de estos dos hechos y lo pasamos a exponer del siguiente modo número 13 hecho 1 lomas de hilo y al ser los hechos señalados por el ministerio público corresponde precisarlos al detalle se le atribuye se atribuye en este hecho la presunta realización de los ilícitos de corrupción agravada artículo 384 código penal segundo párrafo y cohecho pasivo impropio artículo 394 código penal segundo párrafo resaltando que el marco temporal se centra en la oportunidad que el investigado Vizcarra Cornejo se desempeñó como presidente del gobierno regional de Moquegua al haber ganado las elecciones en el año 2010 mandato que ejerció por resultar ganador del proceso electoral conforme a la resolución 5002-A-2010-Jurado Nacional de Elecciones ¿desde cuándo? desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014 ¿cuáles son los hechos que se nos presentan? que el arte GEDA nos coso conoció con anterioridad al proceso de contratación de lomas de hilo al investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en tanto que fueron parte del consorcio Colca conformado por las empresas Obrainsa y C&M Vizcarra que a nivel del gobierno regional de Moquegua se tenía el proyecto para lomas de hilo el cual a través del convenio 033-2013 suscrito entre el investigado Vizcarra Cornejo como presidente regional y Fernando Cotrín Barbieri oficial a cargo del UNOX se le encargó a UNOX la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos el proceso de selección lo que fue aprobado por acuerdo del Consejo Regional 107-2013 que al citado proceso se presentó el consorcio Obrainsa Astaldi conformado por las empresas Obrainsa y Astaldi con una propuesta por el monto de 86.454.818.06 soles siendo citados por UNOX el día 4 de noviembre del 2013 a fin que realice un ajuste de precios y de ser posible se presente un nuevo presupuesto en dichas circunstancias el arte de Gera Muscoso se comunicó con el investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo vía telefónica acordando una reunión donde el último citado le habría brindado información privilegiada consistente en que para adjudicarse el contrato su monto máximo a ofertar no debía superar los 81 millones de soles recordemos que su propuesta inicial fue de 86 y más millones de soles por estar relacionado al monto de presupuesto que el gobierno regional de Moquegua tenía asignado para la obra por lo que tenían que presentar una nueva propuesta considerando ese monto y esa cambia de dicha información valiosa que el investigado Vizcarra Cornejo habría solicitado un beneficio ilícito que correspondía a cumplir al consorcio obra incestable esto es que se le pague el 2% del costo directo de la obra equivalente a la suma de 1.016.272.66 soles acuerdo con el usuario que se había efectuado entre el 4 y 5 de noviembre del 2013 el 7 de noviembre del 2013 el consorcio obra incestable presentó ante la UNOPS nueva oferta económica ajustada por el monto de 80 millones 981 mil 137.34 soles recordemos el tope máximo 81 millones de soles lo que mereció que el 25 de noviembre del 2013 la UNOPS le comunicara al citado consorcio que su propuesta había resultado seleccionada indicándoles que procedía la firma de contrato con el gobierno regional de Moquegua lo que sucedió finalmente el 6 de diciembre del 2013 que a consecuencia de ello se entregó un pago ilícito al investigado Vizcarra Cornejo lo que habría sido pagado de dos formas adhesivo de la tesis de fiscalía la primera modalidad a través de dinero en efectivo entregado por el artejera Moscoso en una de las oficinas de las oficinas de obra primero el monto de 400 mil soles cancelados entre el 27 o 28 de enero del 2014 segundo el monto de 600 mil soles cancelados entre el 4 al 7 de abril del 2014 en un monto de ah perdón el monto de 600 mil soles y una segunda modalidad a través del alquiler de una avioneta para transportar un grupo de personas cercanas al investigado en la tesis de fiscalía en la ruta Lima Hilo e Hilo Lima lo que fue cancelado por la empresa Obra Insa en el monto de 35 mil 985.65 soles según factura 001 guión 44 816 del 12 de diciembre del 2003 así se realizan imputaciones específicas por la presunta realización de los delitos primero de colusión agravada por colusión agravada se le atribuye al investigado Martín Alberto Iscarra Cornejo ser presunto autor del delito de colusión agravada en tanto que en su calidad de presidente el gobierno regional de Moquegua es decir como funcionario público e interviniendo de manera directa en la licitación pública internacional lo más de Hilo concertó entre el 4 y 5 de noviembre del 2013 con el Arpaul Tejea Moscoso gerente comercial de Obrainza miembro del consorcio Obrainza Stalvi para favorecer al citado consorcio brindando la información privilegiada sobre el monto máximo a ofertar a fin de poder adjudicarse el contrato ello cambio de un beneficio económico en el orden del 2% del costo directo de la obra defraudando con ello los intereses del estado quebrando con ello su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad transparencia y trato justo a los postores y defraudando patrimonialmente al estado lo que significó que un OBS el 25 de noviembre del 2013 le comunicara al consorcio Obrainza Stalvi que resultó seleccionada para la adjudicación de la obra y suscripción del contrato lo que sucedió el 6 de diciembre del 2013 también hay una imputación por el ilícito de cohecho pasivo impropio como ya lo hemos señalado y esto es que se atribuye el investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio pues en su calidad de presidente del gobierno regional de Moqueo es decir como funcionario público solicitó a Elar Paul Tejera Moscoso gerente comercial de Obrainza miembro del consorcio Obrainza un donativo indebido correspondiente a la suma del 2% del costo directo de la licitación hospital de Moqueo perdón estamos perdón perdón voy a retomar ah sí claro la licitación 013 Lomas de Hilo estoy me quiero adelantar Lomas de Hilo que ascendió a la suma de un millón de soles en efectivo y además del alquiler de una aeronave que ascendió a la suma de 35.985.65 soles servicio que fue cancelado por la empresa Obrainza para realizar un acto propio de su cargo que era formalizar el otorgamiento de la buena prueba de la mencionada licitación a favor del citado consorcio y en este momento voy a compartir pantalla para dar cuenta de los elementos de convicción un momento por favor especialista de audiencia ¿se puede visualizar? no doctora a ver voy a cancelar y voy a volver a intentar un momento por favor doctores creo que en este momento ya se pudo a ver por favor la paciencia la paciencia del caso ya se está presentando doctor sí qué bueno qué bueno muchas gracias doctor como ya lo hemos señalado los elementos de convicción han sido presentados en una gran cantidad por parte del representante del ministerio público para poder sintetizar y dar cuenta de esa sospecha grave que ha podido concluir el órgano jurisdiccional hemos decidido esquematizarlo del siguiente modo en primer lugar vamos a presentar elementos de convicción el ministerio público nos ha ajuntado aparejado elementos de convicción para acreditar el cargo de funcionario público porque es una calidad necesaria que debe cumplirse ante delitos de corrupción de funcionarios esto es que ejerció el investigado Vizcarra Cornejo del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2014 que cargo cargo por elección popular de presidente regional de Moquegua que elementos de convicción tenemos el elemento de convicción número 3 relacionada a búsqueda de información vinculada al jurado nacional de elecciones el elemento de convicción número 4 acta fiscal relacionada a búsqueda de información sobre información biografía información pública del investigado Vizcarra Cornejo el elemento de convicción número 5 el oficio 3867 2020 remitido por el jurado nacional de elecciones que contiene la credencial que lo reconoce como presidente del gobierno regional de Moquegua obviamente en el periodo ya establecido el elemento de convicción número 6 el acta de proclamación de resultados cómputo cómputo de autoridades electas del gobierno regional y finalmente el elemento de convicción número 7 la declaración de investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en la que afirmó dedicarse a la actividad pública y también aceptó el cargo que desempeñó en su oportunidad ahora bien sobre el hecho número 1 lo más de ello se encuentran elementos de convicción que dan cuenta que en el año 2013 se habilitaron partidas para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública sobre infraestructura de riesgo de riego tenemos el elemento de convicción número 12 en específico el decreto supremo 158 2013 que habilita las partidas el elemento de convicción número 13 el informe 692 2020 sobre el proyecto macro que era el proyecto especial pasto grande que contenía a lo más de hilo la resolución de gerencia general número 081 2013 que modifica el PAC el plan anual de contrataciones el elemento de convicción número 17 la resolución de la gerencia general 082 2013 en mérito del cual se aprueba el expediente técnico ¿qué más tenemos? tenemos elementos de convicción que dan cuenta que el proceso de selección para el proyecto ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo Moquegua fue encargado a UNOPS sin perder estrecha consulta con el gobierno regional quedando a cargo de los actos preparatorios y el proceso de selección UNOPS recomendando la adjudicación para la aprobación y firma del contrato por parte del gobierno regional de Moquegua para ello tenemos los elementos de convicción número 14 acta de acuerdo del consejo regional 107 2013 que aprobó la suscripción del convenio tenemos el convenio 033 2013 elemento de convicción número 15 así como el elemento de convicción número 21 las bases de la licitación pública de Lomas de Hilo y estos documentos son sumamente importantes a criterio del órgano jurisdiccional por cuanto contiene las pautas ya lo hemos dicho antes sobre la base de las cuales debemos entender la participación de UNOPS o entendemos la participación de UNOPS en este proceso de selección internacional y esto lo encontramos en las cláusulas 4.2 y 4.3 más específicas incluso que la cláusula número 3 en las cuales se ha dejado constancia que UNOPS y el gobierno regional lo señalado antes se mantendrán en estrecha y permanente consulta respecto de todos los aspectos relacionados con el apoyo y la asistencia previstos en el convenio y que UNOPS sería la encargada de la realización en los actos preparatorios del proceso de selección debiendo comunicar la recomendación de adjudicación al gobierno regional ¿para qué? nos lo dice estos documentos que son el marco sobre la base de los cuales UNOPS realiza lo encomendado para la respectiva aprobación y firma del contrato y finalmente en este punto tenemos el elemento de convicción acta fiscal de obtención de información cuenta abierta de fecha 29 de enero del 2001 de la que se da cuenta obviamente que UNOPS es un organismo operacional de las naciones únicas ahora bien también se nos ha presentado la delación del colaborador eficaz 10-2018 elemento de convicción número 19 precisándonos representante del ministerio público oralmente y también revisado de los documentales el elemento de convicción número 20 que señala el acta de levantamiento de reserva de entidades de colaborador a quien se le identifica como el señor Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso qué ámbitos delata y cuáles son los elementos de corroboración que el órgano jurisdiccional encuentra y sobre las cuales puede afirmar la existencia de la sospecha grave a la cual le hacemos referencia señala en primer lugar ámbitos administrativos no menos relevantes para poder entender la parte medular que conforma los hechos imputados por el ministerio público en el año 2013 fue convocado por UNOX sin indicarse el valor referencial la licitación pública a lo más de hilo en la que el consorcio Obrainza Staldi presentó un monto ofertado de más de 86 millones ¿cómo se corrobora? con el elemento de condición número 32 respecto de la partida electrónica de la persona jurídica Obrainza para que se establece la vinculación entre esta persona jurídica con la persona de Lara Alejandro Tejera Moscoso el acta de búsqueda de información relacionada al consorcio Obrainza Staldi elemento de convicción número 25 entendemos respecto a la existencia de este consorcio el elemento de convicción número 27 el cuadro 2.1 del UNOX identificación de oferentes respecto a quienes fueron los oferentes y en el caso específico cuáles fueron los porcentajes de participación para la participación en esta licitación pública internacional el elemento de convicción 28 29 y 30 también son presentados referidos a la minuta de evaluación acta de apertura de ofertas cuadro resumen de precios leídos en los cuales se ha dejado constancia que ha sido la primigenia así denominarla propuesta económica realizada por el consorcio Brainsa Staldi 86 millones 454 mil 818.06 que más delante el colaborador eficaz que el 4 de noviembre de 2003 el consorcio Brainsa Staldi recibió un correo por parte de la UNOX citando representantes de dicho consorcio a fin que revalúen su oferta para ver si se podía realizar un ajuste de precios y de ser posible se presente un nuevo presupuesto se presenta el elemento de convicción número 38 que da cuenta de la minuta de realización de la citada reunión cuando el 4 de noviembre del 2003 que más delata que con anterioridad Alejandro Tequeda Moscoso el colaborador conoció al investigado Vizcarra Cornejo por cuanto las empresas Brainsa se estableció la vinculación y CIM Vizcarra SAC conformaron el consorcio hay un error aquí el consorcio Colca para la construcción de una obra en Arequipa en el año 2003 ¿cómo corrobora ese dato? ¿cómo se corrobora ese dato? a través del elemento de convicción número 33 acta de búsqueda de información relacionado al consorcio Colca da cuenta que estuvo integrado por las empresas mencionadas elemento de convicción número este 34 respecto de la vinculación de la empresa CIM Vizcarra con el investigado Vizcarra Cornejo Martín Alberto el elemento de convicción número 35 la declaración de Carmen Rosa Ríos Quintero trabajadora de Brainsa asistente de gerencia quien da cuenta pues haberse haber mantenido comunicaciones respecto a este consorcio es el caso precisar no como un dato de corroboración sino como un dato que traemos a colación por cuanto obra de los elementos de convicción que también hemos podido revisar la declaración del investigado Vizcarra Cornejo quien ha aceptado precisamente que en el año 2003 en el año 2003 existió un consorcio entre la empresa Brainsa y CIM Vizcarra ¿Qué otro ámbito delata este colaborador de eficacia? Delata que entre el 4 o 5 de noviembre del 2013 existió una comunicación entre el investigado Vizcarra Cornejo desde su celular 999 70 86 06 o desde el teléfono fijo directo de Brainsa 22 26 6 9 1 a los teléfonos 9 5 3 5 22 0 23 o 962 99 22 9 1 y este último le precisó encontrarse en Lima y estar enterado de la presentación de ofertas UNOX por lo que le ofreció ir a las oficinas de Brainsa ubicadas en Emilio Cabenecia número 225 segundo piso torre 1 San Isidro como es que se corrobora este ámbito de la delación con el elemento de convicción número 40 que da cuenta del acta fiscal de vinculación de números telefónicos del investigado Vizcarra Cornejo con la persona de Tejera Moscoso en la cual se aprecia una llamada de fecha 5 de noviembre del 2013 5 de noviembre del 2013 y otra del 6 de noviembre del 2013 efectuada por el investigado a Tejera Moscoso además de otras comunicaciones 25 de noviembre del 2013 2 de diciembre del 2013 3 de diciembre del 2013 tenemos también como datos que coadyuvan más no de corroboración la declaración del investigado Vizcarra Cornejo quien permite vincular este teléfono indicado por cuanto en su declaración precisó en su declaración tanto la presentada en el elemento de convicción número 7 como el 9 y 10 precisó esos números telefónicos como números que usaba la fecha y que había usado en oportunidad anterior respectivamente ¿qué más nos delata este colaborador eficaz? que la reunión se realizó en las oficinas de obra INSA entre los días 4 o 5 de noviembre del 2013 en horas de la tarde donde el investigado Vizcarra Cornejo le dijo que la convocatoria se había efectuado sin valor referencial por lo que le daría información privilegiada diciéndole que el gobierno regional de Moquegua tenía un presupuesto asignado de 90 millones de soles por todo concepto porque el monto máximo a ofertar debía de ser de 81 millones y que una vez que concluya un no a él se le informaban los resultados antes de realizar la adjudicación para que manifieste su no objeción circunstancia la cual le requirió un pago el arpa de que damos costo consistente en el 2% del costo directo de la obra ¿qué elementos de corroboración se tienen? el elemento de condición número 38 sobre el acta de información de puente pública sobre la ubicación de la empresa Obrainsa el elemento de condición número 35 la declaración de Carmen Rosa Ríos Quintero trabajadora de Obrainsa quien refiere que en tres oportunidades entre los años 2013 y 2014 pudo ver al investigado Vizcarra Correjo en las instalaciones de Obrainsa la declaración de Ana María Ellen Vela también trabajadora de Obrainsa elemento de condición número 39 que en el mismo sentido ha señalado haber podido ver al investigado hasta en dos oportunidades en la empresa Obrainsa el informe de evaluación de ofertas en elemento de condición número 41 que da cuenta que el presupuesto asignado para esta obra lo más de hilo era de 81 millones de soles y finalmente la copia del informe elaborado por el estudio Checopar de el elemento de condición número 42 sobre el nivel de participación de un OBS respecto al proceso de selección de la presente obra ¿qué más nos delata? el colaborador de Picas que se comunicó con el representante de la empresa Stalny Yocoma Giacomo Orsat y esto es el señor Tejeda Moscoso tomando la decisión de aceptar dicho requerimiento esto es la solicitud de dinero razón por la cual el 7 de noviembre se presenta nueva oferta económica ajustada por 80 millones 981 mil 137.34 soles recordemos el tope máximo 81 millones de soles y el 25 de noviembre del 2013 la UNOF le comunicó al consorcio Brahim Sastaldi que habiendo concluido el proceso de evaluación les adjudicaban la obra y les indicaron que debía proceder a firmar el contrato con el gobierno regional de Moquegua lo que se efectuó el 6 de diciembre de 2013 ¿qué elementos de comisión tenemos? el elemento de comisión número 44 número 45 que da cuenta perdón también el elemento de comisión número 46 esto es una sola idea el elemento de comisión número 47 48 49 50 y 51 son una serie de documentos que establece entre otros documentos dentro del proceso de dentro del proceso realizado por UNOX así como de las comunicaciones realizadas por UNOX que nos dan cuenta en su conjunto que el consorcio Brahim Sastaldi presenta una nueva propuesta económica en el orden de los 80.981.137.34 soles siendo el caso que se le comunica al consorcio Brahim Sastaldi que la propuesta presentada resultó que su propuesta presentada resultó seleccionada siendo el caso que UNOX recomendaba al ganador de la licitación y posteriormente el gobierno regional adjudicaba y firmaba el contrato ¿qué más delata el colaborador eficaz? que el 2 de diciembre de 2013 el ARPA voltejamos coso recibió una llamada del investigar Vizcarra Correjo precisándole que estaba en Moquegua y solicitándole le alquile una camioneta porque tenía urgencia de reunirse con personas que se encontraban en Lima y necesitaba trasladarlos a Tacna o Hilo indicándole que el costo de ese servicio sea cuenta de lo pactado siendo que su secretaria se puso en contacto con la empresa Aerotransporte S.A. AXA existiendo distintos correos sobre las cotizaciones y listas de precios servicio que se ejecutó y que canceló la empresa Obray al respecto quiero hacer una anotación antes de seguir con la corroboración y porque hemos tomado en consideración este ámbito respecto a los elementos de corroboración para determinar una sospecha grave y esto es que hemos podido advertir del debate que existe una discusión por parte del Ministerio Público y la Defensa Técnica en el entendido que este este alquiler de avioneta habría sido dado a fin de atender un asunto oficial por así nominarlo o un asunto particular del investigado Vizcarra Cornejo considera el órgano jurisdiccional que más allá de esa discusión hay una situación clara que perfila la imputación del representante del Ministerio Público esto es que eh aún se trate de una comisión oficial o un asunto particular la imputación se encuentra centrada en que esta solicitud por parte del investigado a una empresa particular no debió ser realizada tanto más si atendiendo a los elementos de convicción presentados existen una sospecha que hayan sido a cambio de la contraprestación o del pago ilícito por lo antes indicado ¿qué cosa? el otorgamiento de información privilegiada así como la aprobación o no objeción y la suscripción del contrato dicho eso pasamos a cuáles son los elementos de corroboración tenemos el elemento de convicción número 40 el acta fiscal de vinculación de números telefónicos del que consta hasta tres llamadas efectuadas por Vizcarra Cornejo a Tejeda Moscoso cuando la misma fecha señalada por el colaborador eficaz el 2 de diciembre del 2003 informe pericial de análisis digital forense elemento de convicción número 61 sobre la extracción de los diversos correos electrónicos de la empresa Obrains años 2013 2014 también tenemos también otro grupo elementos de convicción número 62 63 64 65 66 67 68 69 y 70 de los cuales se advierte las diferentes comunicaciones vía correo electrónico para tanto de la empresa Obrainsa con la empresa APSA para gestionar el alquiler de esta avioneta y también se advierte aquí está comunicaciones al correo mvizcarra arroba regionmoquegua punto go punto pe siendo relevante destacar que desde este correo se remitió la relación de pasajeros suscribiendo el investigado Martín Vizcarra también se tiene el elemento de convicción número 71 el oficio 0 3402 2020 fecha 25 de octubre del 2020 sobre los movimientos migratorios de las personas que aparecen en la lista de pasajeros del correo antes precisado dos datos adicionales a tomar en consideración que coadyuvan no corroboran coadyuvan a la corroboración en cuanto a la vinculación el elemento de convicción número 8 respecto al correo a los correos electrónicos institucionales que eran empleados por el investigado así como lo señalado por el investigado respecto al alquiler de esta camioneta en tanto que señaló que el pedido para el alquiler de la avioneta se hizo al consorcio Brains Astaldi porque había ganado el proceso y se buscaba actividades en el entorno del puerto de Hilo de lo cual no se dio cuenta a los consejeros toda vez que fue un hecho público que se efectuó a través de documentos oficiales es decir relacionado al puerto de Hilo recordemos que lo relacionado a la presente obra lo más de Hilo versa sobre un proceso hidroenergético bueno seguimos otro dato que nos delata el colaborador eficaz que a fin de cancelar el dinero ilícito el arte era moscoso tuvo que gestionar internamente la obtención de dicho dinero con un primer intento fallido en tanto que la empresa Astaldi no quiso firmar por no existir sustento administrativo pero posteriormente se generó un préstamo de Obray el consorcio de Obray mediante el cobro del cheque seis mil veintitrés cuarenta y dos trescientos siete del veintisiete de enero de dos mil catorce por cuatrocientos mil soles que fue girado a favor de Tobías Puerta Gutiérrez conserje de Obray quien se encargó de cobrarlo llevaba el efectivo de Atejera Moscoso luego lo cual se comunicó con el investigado Vizcarra Cornejo para decirle que tenía parte de su encargo y que se apresó de las oficinas de Obray ubicadas en la calle Emilio Cabenecia número dos veinticinco segundo piso Torre uno San Isidro para lo cual se realizó una reunión entre el veintisiete y veintiocho de enero dos mil catorce sino que el investigado Vizcarra Cornejo fue recibido por la secretaría Carmen Ríos Quintana y atendido con café por Donato Reyes Antezana y en dicha reunión participó el investigado Vizcarra Cornejo Tezquera Moscoso ya como Oksati y César Bayro Orellana con quien mantenía comunicación y a través de quien le enviaba mensajes a Tejera Moscoso nueve siete tres ochenta y uno cuarenta y dos noventa y ocho según puede advertirse del tráfico de llamadas del investigado Vizcarra Cornejo y es cuando yo como Oksati y César Bayro se retiran que Tejera Moscoso le hizo entrega de la suma de dinero en un sobre Manila para luego retirarse de corroboración Primero sobre el agenciamiento del dinero se tiene el elemento de comisión número cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis y cincuenta y nueve que en ámbitos generales dan cuenta del cheque por la suma de cuatrocientos mil soles siendo relevante la fecha veintisiete de enero del año dos mil catorce y todo el procedimiento interno a fin de tener la disponibilidad del efectivo otro elemento de corroboración otros elementos de corroboración tenemos el elemento de convicción número cuarenta esto es la vinculación de teléfonos entre el investigado Vizcarra Cornejo y el arte Gera Moscoso en el que se verifica llamadas cuando del veinticuatro veintisiete y treinta de enero del dos mil catorce estas de investigado Vizcarra Cornejo a Tejera Moscoso y de retorno con fecha veintisiete de enero del año dos mil catorce que coincide finalmente con las fechas que son señaladas por el colaborador de TICAS también se tiene el acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación al señor Vizcarra Cornejo con el señor César Bayro Orellana el elemento de convicción número sesenta respecto al dato señalado de la comunicación entre este funcionario del consorcio que finalmente estuvo tuvo a cargo la representación del mismo que más se tiene recordando que por versión del colaborador de TICAS se habría convocado al investigado Vizcarra para que sea persona en las oficinas de Obrainza también se cuenta con los elementos de convicción número treinta y cinco respecto de la declaración de Carmen Rosa Ríos Quintero así como el elemento de convicción número treinta y nueve respecto de Ana María Ellen Vela que dan cuenta de haber visto en las instalaciones de las oficinas de Obrainza al investigado Vizcarra Cornejo y también como un dato adicional la declaración del investigado Vizcarra Cornejo en la que precisó que así como visitó las oficinas de Obrainza y en algunas oportunidades también has visitado las oficinas de ICSA así como otras empresas privadas pregunta catorce ¿qué otro ámbito delata este colaborador de TICAS? la segunda entrega de dinero esto es que la segunda entrega de dinero fue acordada entre Tejea Moscoso y el investigado Vizcarra Cornejo en la primera semana de abril de 2014 la cual se realizó solicitando nuevamente fondos a Obrainza para ser atendido con cargo de la cuenta de dividendos de accionista y confirmada su disponibilidad se procedió a cobrar el cheque número veinticuatro diecinueve sesenta y ocho del cuatro de abril de 2014 por seiscientos mil soles girado a Tobías Puerta Gutiérrez quien cobró y entregó el dinero a Tejea Moscoso este posteriormente se comunicó con el investigado Vizcarra Cornejo para que concurra a las oficinas de Obrainza entre los días cuatro y siete de abril de 2014 a horas de la tarde los que fueron entregados personalmente el citado investigado en un sobremanino como se corrobora nuevamente sobre el agenciamiento del dinero elemento de comisión número cincuenta y siete elementos de comisión número cincuenta y ocho sobre el cheque y obviamente queda cuenta que el cheque al igual que el caso anterior fue girado a favor de Tobías Puerta Gutiérrez conseja de la empresa Obrainza también se tiene el acta fiscal sobre salida de dinero al elemento de comisión número cincuenta y nueve esto es de la cuenta de Obrainza también se tiene el elemento de convicción número cuarenta sobre el acta de vinculación de llamadas y nuevamente tenemos comunicaciones entre el investigado Vizcarra Cornejo y Tejeda Moscoso tanto de ida como de retorno en fechas coetáneas a la presunta entrega de dinero esto es dos tres y cuatro de abril también volvemos a reiterar el elemento de convicción número treinta y cinco el elemento de convicción número treinta y nueve respecto a las declaraciones de trabajadoras de Obrainza de haber visto al investigado las instalaciones de la misma listo y así mismo tenemos respecto a ello como otro ámbito de delación lo señalaba por el colaborador eficaz en el sentido que antes de la entrega de las ofertas técnicas y económicas Obrainza y Estaldi acordaron que celebraría un contrato de prestación de servicios de asesoría técnica para que Obrainza elaborara dichas propuestas pero después de los acuerdos con el investigado Vizcarra Cornejo se modificaron los acuerdos para que el importe pactado inicialmente se incrementa el monto de dinero solicitado indebidamente acordando que sea pagado por Obrainza con cargo de dividendos para lo cual se calculó incremento los impuestos correspondientes como corrobora este dato a través del contrato de prestación de servicios el elemento de convicción número veintiséis y la factura número cien el elemento de convicción treinta y seis y treinta y siete esto también relacionado al ámbito de agenciamiento del dinero razón por la cual a criterio del órgano jurisdiccional respecto del primer hecho si existen graves y fundados elementos de convicción y si bien se ha dado cuenta de la delación de colaboradores eficaces como se ha podido detallar la misma se encuentra corroborado tomando en consideración que debe cumplirse la sospecha grave pero sin perder de vista tampoco que nos encontramos pero también que nos encontramos ante una medida que es requerida durante la investigación preparatoria investigación preparatoria que tiene el carácter de progresivo sobre el hecho número dos el hecho número dos hospital de moqueda en el mismo sentido por este hecho se le atribuye al investigador Vizcarra Cornejo la presunta comisión del delito de colusión agravada y cohecho pasivo propio cuál es la base fáctica de estos hechos nuevamente al tratarse de una imputación realizada por el ministerio público debemos estar a los hechos señalados por el representante del ministerio público este concurso público fue convocado por la UNOPS por encargo del gobierno regional de Moquegua bajo la modalidad de concurso oferta en el cual se presentaron dos consorcios uno de ellos el consorcio hospitalario de Moquegua conformado por ICSA e INCOC que postuló como propuesta económica 126 millones 506 mil 231 puntos de 61 soles siendo el caso que UNOPS convocó a una reunión al citado consorcio a fin de que revise su oferta económica en tanto que el monto ofertado superaba la unidad presupuestal la disponibilidad presupuestal del gobierno regional de Moquegua para dicha obra reunión a la cual asistieron por ICSA Rafael Canados Cueto y Javier Jordán Morales por INCOC Jorge ay no perdón estoy leyendo erradamente las disculpas del caso retomo presupuestal del gobierno regional de Moquegua para dicha obra reunión a la cual asistieron por ICSA Rafael Granados Cueto y Javier Jordán Morales por INCOC Jorge Armando y Turrizaga Santos funcionarios de UNOPS y Martín Vizcarra Cornejo como presidente del gobierno regional que ante tal pedido el consorcio hospitalario Moquegua acordó reducir su propuesta económica a 123 millones 465 mil 590.79 soles lo que presentan Antunos con fecha 29 de noviembre de 2013 en este contexto el investigado Vizcarra Cornejo habría enviado a un amigo José Manuel Larnes Cablerón a fin de que contacte a Rafael Granados Cueto gerente comercial de ICSA quien lo buscó en el CADE 2013 realizado en Paracas entre el 28 y 29 de noviembre de 2013 manifestándole que el investigado Vizcarra Cornejo y su calidad de presidente del gobierno regional de Moquegua se comprometía a aprobar la oferta presentada por el consorcio hospitalario Moquegua dando su conformidad para la firma del contrato a cambio de 1.300.000 soles lo que fue aceptado que de este modo el 10 de diciembre de 2013 la UNOX comunicó al consorcio hospitalario Moquegua que el resultado seleccionaba para la adjudicación del concurso por el monto de 123.465.590.79 soles suscribiéndose el contrato entre dicho consorcio y el gobierno regional de Moquegua que en marzo del 2014 el investigado Vizcarra Cornejo visitó a Hernández Calderón mortificado por el incumplimiento de lo pactado pese a que ya se le había cancelado el adelanto directo por la obra entre los años 2014 a 2016 el consorcio hospitalario Moquegua efectuó el pago de 1.300.000 soles solicitados por el investigado Vizcarra Cornejo para lo cual Rafael Granados Cueto le entregaba el dinero a José Hernández Calderón que oscilaba entre 100.000 y 200.000 soles en la oficina de Ix y este Vizcarra Cornejo así entre marzo y abril del 2014 y años 2014 y 2015 se le entregó suma de dinero a través de Carlos Aranda Guamán chofer de Hernández Calderón y su domicilio y en tres oportunidades entre los años 2014 y 2015 entregado por Hernández Calderón en su empresa y en dos oportunidades el investigado Vizcarra Cornejo recibió directamente el pago en el 2015 en las oficinas de Ixa el monto de 30.000 dólares dinero entregado por Hernández Cueto y el 25 de agosto del 2016 en la casa de José Hernández Calderón el monto de 60.000 dólares entregado por Castillo Dibos en presencia en presencia de Hernández Calderón así se han realizado las siguientes imputaciones específicas ilícitos de colusión agravada se le atribuye el investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se presunta doctor del delito de colusión agravada en tanto que su calidad de presidente del gobierno regional de Moquegua es decir como funcionario público interviniendo de manera directa en el concurso público internacional hospital de Moquegua concepto entre el 28 y 29 de noviembre de 2013 a través de José Manuel Hernández Calderón con Rafael Granados Cueto gerente comercial de la empresa Ixa para favorecer al consorcio hospitalario Moquegua conformado por las empresas ingenieros civiles y cotrasistas generales S.A. en COD a cambio de un beneficio económico defraudando con ello los intereses del Estado quebrando con ello su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad transparencia y tracto justo a los postores y defraudando patrimonialmente al Estado que consistió en aprobar y firmar el contrato con la propuesta económica presentada por el ilícito de cohecho pasivo impropio artículo 394 se atribuye al investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio pues en su calidad de presidente el gobierno regional de Moquegua es decir como funcionario público solicitó entre el 28 y 29 de noviembre de 2013 a Rafael Granados Cueto gerente comercial de la empresa Ixa por intermedio de José Manuel Hernández Calderón un donativo indebido correspondiendo a la suma de un millón trescientos mil soles para realizar un acto propio de su cargo que era formalizar el otorgamiento a la buena prueba de la mencionada licitación a favor del consorcio hospitalario Moquegua conformado por las empresas ingenieros civiles y contracitas generales S.A. ENCOT y aquí quiero presentar lo siguiente esto es que en el mismo sentido el órgano jurisdiccional ha analizado y revisado los elementos de convicción que han sido presentados por el representante del ministerio público han generado la sospecha grave a criterio del órgano jurisdiccional requerida para este tipo de medidas sin embargo hay una situación que debemos precisar y esto es que una de las oposiciones de la defensa técnica es precisamente la existencia de colaborador que corrobora colaborador el órgano jurisdiccional ya tiene este órgano jurisdiccional ya tiene un criterio y se ha señalado desde anteriores pronunciamientos esto es que no admitimos que sea posible que un colaborador corrobore a otro colaborador en tanto que la corroboración la entendemos desde datos objetivos ahora bien entendemos y advertimos en el presente caso que si bien es cierto el representante del ministerio público ha presentado la delación de hasta más de uno de en este caso de hasta más de cuatro colaboradores eficaces en este en este en no 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 hemos apreciado que la corroboración sea inexistente sino que lo que se ha apreciado lo que aprecia el órgano jurisdiccional es que existen delaciones en puntos coincidentes razón por la cual en este esquema y presentación de los elementos de convicción que el criterio del órgano jurisdiccional genera la sospecha grave vamos a seguir un esquema un esquema organizado en el sentido que podamos advertir las delaciones coincidentes de los colaboradores eficaces y también los ámbitos de corroboración según lo establecido en el artículo ciento cincuenta y ocho del código procesal así tenemos el acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz uno dos mil veinte elemento de convicción número noventa y dos también con levantamiento de reserva de entidad elemento de convicción número noventa y uno su ampliación elemento de convicción número noventa y siete corresponde a José Manuel hernández Calderón coincidente con la el acta de declaración de colaboradores eficaz trece dos mil diecinueve elemento de convicción número dieciocho también identidad eh reserva perdón levantada elemento de convicción número setenta y tres ¿Cuáles son los ámbitos coincidentes de estos colaboradores eficaces? Es en primer lugar sobre la reunión del CADE en Paracas el veintiocho de noviembre del dos mil tres ¿De qué nos da cuenta? ¿Qué delata el colaborador? Los colaboradores perdón En relación a la licitación de la obra del hospital Mecuegua se obtiene la información que Martín Alberto Vizcarra Cornejo no quería negociar directamente con Rafael Granados Cueto el monto que quería para la adjudicación de la buena pro asimismo se señala que Hernández Calderón se comunicó al celular del investigado Vizcarra y le dijo que estaba con el señor Rafael Granados Cueto de Ix indicándole que quería hablar de él con la obra que estaba en proceso de la licitación referida llegando a conversar luego de lo cual el investigado Vizcarra Cornejo le preguntó a Hernández Calderón si eran serios y si había algún apoyo indicando que ellos se comen la torta solo a lo que Granados Cueto quedó quedó en consultar porque ya había reducido su presupuesto posteriormente Granados Cueto buscó a José Hernández Calderón debido a que ya tenía la autorización indicando que quería comunicarle nueva comunicarse nuevamente con Martín Alberto Vizcarra Cornejo para decirle que ya le habían autorizado para definir el tema luego de lo cual Hernández Calderón le señaló que Vizcarra Cornejo estaba requiriendo un millón trescientos mil soles ¿Qué elementos de corroboración? Ah, sí ¿Qué elementos de corroboración se presentan frente a esta delación? El acta de vinculación de números telefónicos vinculados al investigado Vizcarra Cornejo y al investigado Hernández Calderón, elemento de condición número noventa y cuatro. Comunicaciones en la fecha veintiocho de noviembre del dos mil tres hasta tres hasta cinco llamadas. ¿Qué más tenemos? El elemento de convicción número noventa y seis vinculación de números de llamadas telefónicas vinculados al investigado Vizcarra Cornejo y a una empresa, a acá, vinculado a José Hernández Calderón. Durante el año, perdón, hemos citado en específico la del veintiocho de noviembre de dos mil trece y veintinueve de noviembre de dos mil trece, coincidente también con la versión dada por el colaborador eficaz y tal. ¿Qué otro ámbito han delatado estos colaboradores eficaces? Que eso tiene la información que Martín Alberto Vizcarra Cornejo visita a José Manuel Hernández Calderón y su oficina y le dice, los amigos que me recomendaste no están cumpliendo hace dos meses, les he dado el adelanto y no cumplen. Asimismo que José Manuel Hernández Calderón le respondió que no era asunto suyo porque no tenía participación señalando que esto había ocurrido aproximadamente en el mes de marzo del dos mil catorce, que se tiene como elemento de corroboración. Mensaje de WhatsApp entre José Manuel Hernández Calderón y Rafael Granados Cueto, con fecha veinticinco de marzo del dos mil catorce, en el mismo mes, recordamos, en que el colaborador precisó que ya el investigado, este, Vizcarra Cornejo había requerido, o sea, estaba incómodo por cuanto no se estaría cumpliendo con los pagos, en donde se ha precisado alguna novedad sobre el pedido del amigo del sur, elemento de convicción número noventa y tres. Otro ámbito delatado. Se obtiene la delación acerca de Granados Cueto, citó a Hernández Calderón en su oficina y le pidió que le llevara un paquete para el investigado Vizcarra Cornejo en relación al acuerdo que tenían para la adjudicación de la obra del hospital de Moquegua. Se trataba de un sobremanila grande, evidentemente con dinero, y que Hernández Calderón al salir de las oficinas de Ixa le pidió a su chuper Carlos Arana Guamá que lleve ese paquete a la casa del investigado Vizcarra Cornejo en San Isidro, indicando que estos hechos ocurrieron entre el año dos mil catorce de dos mil quince. ¿Qué elementos de corroboración se presentan? El acta fiscal de vinculación de llamadas entre el año dos mil trece y dos mil catorce, llamadas frecuentes, elemento de convicción número noventa y cuatro. Declaración testimonial de Carlos Antonio Aranda Guamán, trabajador o chofer de Hernández Calderón, elemento de convicción número noventa y cinco, que precisó sobre una, sobre la entrega de dinero realizada, sobre dos entregas de dinero realizadas en el inmueble del investigado, avenida dos de mayo, cuadra doce, el distrito de San Isidro, San Isidro en el año dos mil catorce. Y así mismo, en este mismo marco temporal, que si bien es cierto, amplio, no debemos olvidar la etapa procesal en la cual la investigación se encuentra, también se cuenta como elemento de convicción, un mensaje de WhatsApp entre el investigado Vizcarra Cornejo y José Manuel Hernández Calderón, de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, por medio del cual el primero le menciona, ya lo recibí, mañana necesito hablar contigo temprano a las nueve y treinta en tu oficina. Elemento de convicción noventa y tres, si es que no lo mencioné. Otro ámbito delatado también por los colaboradores eficaces está relacionado ya a la actividad, al procedimiento mismo del proceso de contratación. Y esto es, pues, que el veintinueve de noviembre del dos mil trece tuvo lugar la convocatoria por parte de UNOX a fin de que redujeran la propuesta económica presentada y así se ha presentado como elemento de corroboración el elemento de convicción número ochenta y siete sobre los correos electrónicos para dicha convocatoria, el elemento de convicción número ochenta y ocho en el mismo sentido y finalmente el elemento de convicción número ochenta y nueve, carta simple del consorcio hospitalario Moquegua dirigido a la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos UNOX. En dicha carta se menciona que se está remitiendo la propuesta económica reformulada. Y finalmente la carta de presentación de la propuesta de fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece que ya da cuenta sobre la reformulación de la propuesta económica en el orden de ciento veintitrés millones cuatro ciento cincuenta y seis mil quinientos noventa punto setenta y nueve soles. Otro ámbito delatado. ¿Correcto? La aprobación de la suscripción del convenio, selección de propuesta del consorcio hospitalario Moquegua y suscripción del contrato. ¿Qué información se obtiene? Que el diez de diciembre de dos mil trece UNOX le comunicó al consorcio hospitalario Moquegua que su propuesta había sido seleccionada para adjudicarse el concurso por la suma de ciento, la suma antes indicado y que con fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece se firmó el contrato. Elementos de corroboración. El acta fiscal de búsqueda relacionado al consorcio hospitalario Moquegua, obviamente, de la cuenta de este consorcio, elemento de convicción número setenta y seis, la documentación sobre la constitución del consorcio hospitalario Moquegua, elemento de convicción número setenta y ocho, acta fiscal de de obtención de información de fuente abierta precisamente sobre el acuerdo del consejo para realizar este el convenio comunos a fin de que se haga cargo del proceso de los actos preparatorios y del proceso de selección, elemento de convicción número setenta y cuatro. También se tiene y este elemento también cobra singular importancia, la copia simple de la carta UNOPS de fecha diez de diciembre del dos mil tres, en mérito de la cual se deja constancia que si bien que que la propuesta presentada por el consorcio Moquegua ya ha sido seleccionada para la adjudicación, que corresponde a su representada proceder con la etapa de suscripción del contrato con el gobierno regional de Moquegua, elemento de convicción número noventa y ocho. Y finalmente en este punto el elemento de convicción número noventa y nueve sobre la copia simple del contrato suscrito entre el gobierno regional y el consorcio hospitalario Moquegua. Acto seguido, tenemos otras relaciones coincidentes, esto es el elemento, el elemento de convicción número noventa y dos del colaborador uno dos mil veinte, su levantamiento de identidad, elemento de convicción número noventa y uno, corresponde a José José Manuel Hernández Calderón. También el acta de declaración, perdón, de transcripción de declaración del colaborador trece dos mil diecinueve, elemento de convicción número ochenta y cuatro, su reserva de identidad, Rafael Granados Cueto, elemento de convicción setenta y tres. Acta de transcripción del colaborador de eficaz uno de mil diecinueve, elemento de convicción número setenta y nueve, levantamiento de reserva de identidad, elemento de convicción número ochenta, Fernando Castillo de negocio. Colaborar eficaz quince dos mil diecinueve, elemento de convicción setenta y dos, acta de levantamiento de identidad, elemento de convicción ochenta y cinco, José Javier Jordán Morales. Acta de transcripción del colaborar eficaz tres dos mil veinte, elemento de convicción número setenta y cinco. Respecto a este colaborador, no existe levantamiento de identidad. ¿Cuáles son los ámbitos que nos señalan? En cuanto a la salida o al agenciamiento de dinero a fin de tener disponibilidad de capital para poder asumir los pagos pactados con el investigado. Se ha precisado que se ha hecho a través del consorcio hospitalario encargado de la construcción del Villa, del hospital de Villa El Salvador, y que el dinero se mantuvo en la caja fuerte de la compañía Ixa hasta, perdón, y que el pago, perdón, se hizo de forma fraccionada debido a las pérdidas que supuso el recorte de la oferta. ¿Qué se tiene? El elemento de convicción número ciento veinte. Esto es relacionado al hospital Villa El Salvador, realizado por el consorcio hospitalario, conformado por quienes las mismas empresas del hospital, del consorcio hospitalario Moquegua, Ixa, en coca. En cuanto a la justificación de salida de dinero, el empleo de facturas de la empresa MSARC EIRL, en específico de los meses de marzo, abril, mayo del dos mil catorce, a través del cual pudo agenciarse el dinero para cumplir con los pagos pactados a favor de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. ¿Cuáles son los elementos de corroboración? Elemento de corroboración número ciento dieciocho, la copia simple de las facturas. ¿Qué fecha? Dieciocho de agosto de dos mil catorce, trece de diciembre de dos mil trece. Acta de transcripción de declaración de Marta Gutiérrez Yupanqui, trabajadora de Ixa, elemento de convicción número ciento diecisiete, precisamente sobre la custodia que se ejercía sobre este dinero en una caja fuerte de la empresa Ixa. El informe trescientos cincuenta y uno guión diez, elemento de convicción ciento dieciséis, sobre la presencia de la caja fuerte. Constancia de transferencia a favor de la empresa MSARC, elemento de convicción número ciento dieciocho, fechas siete de marzo de dos mil catorce, tres de abril de dos mil catorce, nueve de mayo de dos mil catorce, veintidós de mayo de dos mil catorce, dentro de la temporalidad indicada por él, por hora eficaz. Acta fiscal de vinculación de números telefónicos. Esto es durante el año dos mil catorce del investigado Vizcarra Cornejo como del señor Rafael Granados Cueto vinculado a la empresa Ixa, de la cual se advierte, existe una coincidencia de llamadas conjuntamente con dos fechas de facturas, el siete de marzo del dos mil catorce y el tres de abril del dos mil catorce. También tenemos el elemento de convicción número ciento cuatro, sobre el acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación al investigado Vizcarra Cornejo y Granados Cueto durante el año dos mil quince, se advierte, un constante tráfico de llamadas. Recordemos que el marco temporal en este ámbito delatado es amplio, y también debemos recordar la etapa procesal en la cual nos encontramos, la investigación preparatoria. También se tienen mensajes de WhatsApp, entre ellos uno de fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, en la cual el investigado Vizcarra Cornejo escribe, habría escrito, dile a Rafael que ya terminó febrero y hace un mes enero, elemento de convicción número noventa y tres. También elemento de convicción número noventa y tres, otro mensaje de WhatsApp de fecha siete de julio del dos mil quince. Un favor, tienes el teléfono de Rafael Granados. Listo. Aquí también, como un dato que coadyuva a esta corroboración, tenemos la misma declaración del investigado Vizcarra Cornejo, en la que precisó que el contrato para el hospital de Moquegua se suscribió en diciembre del dos mil trece, se encargó un off, asimismo, señaló haber visitado las oficinas de ICSA en dos o tres oportunidades durante el dos mil catorce, a fin de hacer y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tenía el consorcio para cumplir con los componentes que tenían cronogramas de ejecución y que en algunas reuniones estuvo Rafael Granados Cueto. Asimismo, señaló que inicios del dos mil quince ha mantenido coordinaciones con Rafael Granados Cueto, pero pensando que la obra termine, así como visitó las instalaciones de ICSA y que si bien ya no era presidente regional, lo hizo como buen ciudadano. Preguntas, veintiocho, veintinueve, treinta y dos, treinta y seis. Este es el elemento de convicción número ocho. Como último ámbito delatado, el criterio respecto al cual la que tiene alguna posicionada se cuenta con sospecha fuerte, tenemos la los elementos coincidentes de las delaciones del colaborador eficaz uno dos mil veinte, José Manuel Hernández, elementos de convicción noventa y dos, noventa y uno, noventa y siete, colaborador trece, dos mil diecinueve, elemento de convicción ochenta y cuatro, setenta y tres, colaborador uno dos mil diecinueve, elemento de convicción setenta y nueve, ochenta, Castillo de Iboz. En específico, sobre la entrada de dinero en una casa en la Molina. Señalan estos colaboradores eficaces de modo coincidente que el veinticinco de agosto del dos mil dieciséis se realizó una reunión en la casa del señor José Manuel Hernández Calderón en la Molina y que en el mismo habría ocurrido una entrega de dinero a favor del investigado Vizcarra Cornejo. y que con ello, con este último pago, a decir de Castillo de Iboz, se habría precisado que con ese pago ya se habría cumplido. ¿Qué se tiene como elemento de la corroboración? El acta de inspección técnico policial de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinte. Elemento de convicción número ciento catorce, que si bien es cierto, la cuenta de la existencia de repisa tantas veces, de la repisa tantas veces cuestionada por el abogado de la defensa, se ha sido presentado y lo advertimos como un elemento de convicción conyuvante a los siguientes que serán descritos. La declaración testimonial de segundo Jaime Salazar Sánchez, quien da cuenta que Castillo de Iboz le pidió que lo llevara en su vehículo a una dirección en la Molina, en urbanización a las lagunas, elemento de convicción ciento doce. Acta fiscal de vinculación de números telefónicos del investigado Vizcarra Cornejo y de Fernando Castillo de Iboz, que da cuenta de llamadas el veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, coetañas a la fecha indicada. Elemento de convicción número ciento tres. Copia certificada pericial del análisis digital forense, respecto al mensaje de fecha veintiséis de julio del dos mil dieciséis, en el que Rafael Hernández Cueto indica, hola José, obviamente a dirigido a Hernández Calderón. Hola José, soy Rafael, estoy en San Antonio de la Molina, podemos vernos en cinco minutos, en respuesta señala José Manuel Calderón, calle San Francisco a treinta y uno Las Lagunas, La Molina, en cuanto a la fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se indica está en camino. Elemento de convicción número ciento quince. Como un dato coadyuvante, también tenemos la declaración del, se tiene, la declaración del investigado Vizcarra Cornejo, en la que precisó que la persona de José Hernández Calderón ha concurrido a su departamento, también ha visitado la casa de José Hernández Calderón, cito, en el distrito de la Molina, y haber asistido en una oportunidad con su esposa a la casa de campo de José Hernández Calderón, ubicado en Aspitia, pero que no es su amigo, solo un antiguo conocido. Elemento de convicción número diez. ¿He dejado de compartir, doctor Irving? Sí, doctora. Genial. Ahora bien, tenemos el hecho número tres, asociación ilícita para el inquieto. Y para llegar a las conclusiones. Muy bien. Sí, genial. Doctor Irving, ¿estamos compartiendo una página PDF? Sí, doctora, pero no se visualiza todavía el documento. Ya, ya se visualiza. ¿Es un documento PDF? Es que tengo dos documentos abiertos. ¿Es la PDF? Sí, es un PDF, doctora. Genial, muchísimas gracias. Ahora bien, respecto a la tesis de asociación ilícita para el inquieto, los hechos imputados, los hechos atribuidos por el Ministerio Público son los siguientes. El investigado sería autor del delito de asociación ilícita para el inquieto, pues habría formado parte de una organización ilícita destinada a cometer diversos delitos de corrupción de funcionarios encontrándose vinculado al club de la construcción. En este ámbito cabe resaltar que a criterio del órgano jurisdiccional, ah, perdón, esto ya es el numeral número catorce, doctor Irving. Numeral número catorce. A criterio del órgano jurisdiccional, no, debe dejarse constancia, el órgano jurisdiccional debe dejar constancia, no sé, larguen la idea, que en primer lugar, respecto a este hecho imputado, el Ministerio Público no ha hecho mención a elementos de convicción al buro. Y punto número dos, que conforme se tiene la imputación descrita en el requerimiento fiscal que se ha revisado a la formalización de investigación preparatoria, esta consta de tres líneas. Y de estas tres líneas, el órgano jurisdiccional no puede advertir cuál es la tesis sobre conformar la organización criminal que atribuye al investigado. No se ha dado cuenta, advertimos, de un marco temporal, de una estructura mínima, de una permanencia, o de un número mínimo de integrantes. Lo que sí señaló el representante del Ministerio Público, al momento de hacer uso de la palabra, es que se encontraría vinculado al club de la construcción. Sin embargo, este órgano jurisdiccional debe destacar también, a su vez, dos situaciones. La primera, que esta judicatura conoce del expediente cuarenta y seis dos mil diecisiete, esto es el caso denominado Club de la Construcción. Y conoce de la tesis que el representante del Ministerio Público plantea respecto de esta presunta organización criminal conformada por tres componentes. Y en el presente caso, aún siquiera mínimamente, no se ha cumplido con señalar en cuál de estos componentes estaría vinculado el investigado. La segunda cuestión a destacar es que si entendemos esta imputación, estamos interpretando la imputación que, como sabemos, debe ser clara, pero bueno, si entendemos esta imputación como una vinculación externa, como lo dijo en un momento de su alocución oral el representante del Ministerio Público, esto es, que se le vincularía al investigado por cuánto existen dos empresas con las cuales se habrían realizado presuntos ilícitos de corrupción de funcionarios y que estas empresas a su vez están vinculadas como el órgano jurisdiccional conoce al denominado Club de la Construcción, mínimamente, entendemos, debió precisar cuál es la vinculación o cómo ha establecido esta estructura para vincularlo, en tanto que para el órgano jurisdiccional no es admisible a nuestro criterio que por el solo hecho que se hayan realizado presuntos delitos de corrupción de funcionarios con empresas vinculadas a una organización criminal, inmediatamente se forme parte de la organización criminal. Es posible, es posible prácticamente, pero tiene que ser mínimamente estructurada por el representante del Ministerio Público. Siendo ello así, a criterio del órgano jurisdiccional, no puede hablarse de graves y fundados elementos de convicción respecto a la imputación por la asociación ilícita para delinquir. Vamos a dejar de compartir pantalla. Doctor Irvin, ¿dejamos de compartir? Sí, doctora. Gracias, doctora. Considerando quinto, numeral quince. Sobre el segundo presupuesto de la prisión preventiva, esto es pena superior a cuatro años de pena privativa de libertad. Atendiendo a que el órgano jurisdiccional sea decantado por considerar que no existen graves y fundados elementos de convicción respecto al ilícito de asociación ilícita para delinquir, mal haríamos considerando este ilícito en lo que respecta a la al pronóstico de pena mayor de cuatro años. Así debemos estar a los tipos penales establecidos en el segundo párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro y segundo párrafo del artículo trescientos noventa y cuatro, que tipifican las conductas de colusión agravada y cohecho pasivo impropio, rejuicio y subsumción que no ha sido técnicamente opuesto por parte de la defensa técnica. Y que obviamente considerando los ámbitos abstractos de la pena, en el primer caso estaremos ante una pena no menor de seis ni mayor de quince años. Y en el segundo supuesto, ante una pena no menor de cinco ni mayor de ocho años. Siendo ello sí y estableciendo un pronóstico de pena según lo establece la norma sustantiva y atendiendo a que hemos determinado que existen graves y fundados elementos de convicción respecto al hecho uno y dos por los ilícitos de colusión agravado y cohecho pasivo impropio en ambos casos, hemos determinado la pena en cuanto al hecho uno y hecho dos por colusión agravada en el tercio inferior según el artículo cuarenta y cinco a del código penal, tanto más si no se ha dado cuenta de la existencia de alguna circunstancia agravante genérica o alguna circunstancia que permita elevar o disminuir la pena por encima y debajo de los límites máximos de la norma sustantiva. Esto es determinándola en nueve años de pena privativa de la libertad para cada hecho. Respecto al ilícito de cohecho pasivo impropio. En el mismo sentido, atendiendo a lo anteriormente citado, esto es, aplicando el artículo cuarenta y cinco a del código penal, determinado el marco extracto de cinco a ocho años de pena privativa de la libertad, se ha determinado dentro del tercio inferior, esto es, en seis años respecto de cada uno de estos ilícitos. Aquí es necesario precisar que en cuanto al pronóstico de pena y a la determinación que ha efectuado el representante del Ministerio Público, este órgano jurisdiccional advierte que al momento de determinar la pena dentro del tercio inferior, lo ha hecho en su extremo máximo. Y también advertimos dentro de los criterios de determinación de la pena, recordemos que estábamos en una pena probable, puede ser dada por ámbitos como la gravedad del hecho delictivo, por lo que coincidimos con la misma y atendiendo al concurso real que ha sido establecido como tesis de postulación por parte del representante del Ministerio Público, artículo cincuenta del código penal, opera la sumatoria de penas, razón por la cual, por el delito de colusión agravada, nueve años de pena privativa de libertad, de pena probable, en el hecho uno, en el hecho dos, igual nueve años de pena privativa de libertad, por el ilícito ecohecho pasivo impropio, también un pronóstico de pena por el hecho uno, de seis años de pena privativa de libertad, por el hecho dos, de seis años de pena privativa de la libertad, lo que obviamente supera en exceso el cuánto mínimo para dar por cumplido este segundo presupuesto, que en sí señala que se cumpla con una pena probable mayor a cuatro años de pena privativa de la libertad, por lo que este segundo presupuesto también se tiene por cumplir. Considerando sexto, sobre el peligro procesal. Muy bien. Tomando en consideración, perdón, numeral dieciséis. Tomando en consideración que el representante del Ministerio Público ha invocado tanto el peligro de fuga como el peligro de estaculización, vamos a proceder a analizar en primer lugar lo referido al peligro de fuga. Así tenemos. Sobre el arraigo domiciliario. Situación importante la señalada por el abogado de la defensa, en el sentido que el representante del Ministerio Público, en su requerimiento escrito, precisó cuestionar el arraigo domiciliario del investigado, en tanto que existía una incompatibilidad entre el domicilio que figuraba en su ficha RENIED con, en cuanto al departamento ochocientos tres, con, bueno, un momento por favor. Sí, en ficha RENIED, el departamento ochocientos tres, con el domicilio consignado en la oportunidad de recabar la declaración del investigado, esto es el departamento ochocientos cuatro. Sin embargo, en la oralización, el representante del Ministerio Público, ante la documentación presentada por el abogado de la defensa, ya precisa un aspecto distinto. Y esto es, que sí se tiene, sí se tendría, sí se tiene, que el investigado Vizcarra Cornejo cuenta con un domicilio, pero que este no sería un único fundamento para descartar en sí la prisión preventiva. El órgano jurisdiccional, conforme lo establecido las diversas casaciones y también la resolución administrativa de este Poder Judicial, coincide con ello. La sola acreditación de un arraigo domiciliario no impide que se analicen y se cumplan otros presupuestos del peligro de afuga. Sin embargo, también debemos destacar que el arraigo domiciliario respecto del investigado, sí se encuentra acreditado y por ende, a criterio del órgano jurisdiccional, no corresponde, sea considerado como un criterio que dé cuenta de una alta sospecha de que pueda eludir la acción de la justicia. Sobre el arraigo familiar. Esta es otra situación que también fue destacada por el abogado de la defensa técnica. En tanto, en el requerimiento fiscal, el representante del Ministerio Público hizo referencia a que este arraigo no cumpliría, no cumpliría este arraigo el investigado, el investigado Vizcarra Cornejo. En tanto que tres de sus cuatro hijos ya serían mayores de edad. En la audiencia realizada, el representante del Ministerio Público no ha hecho precisión de este criterio. Sin embargo, vamos a pronunciarnos atendiendo a a la organización promovida por la defensa técnica. Y así advertimos que no podemos descartar el arraigo domiciliario por el solo hecho que cuatro de los hijos del investigado a la fecha resulten mayores de edad. Tanto más si siguiendo los criterios de la casación 631-2015 de equipa, fundamento jurídico 4, el arraigo se encuentra, está, se encuentra delimitado como el establecimiento de una persona en un lugar por una vinculación con personas o con cosas. Entonces, somos de la consideración que este único evento que tenga tres hijos mayores de edad no desvanece en lo absoluto el arraigo familiar. Más aún si con la afirmación descrita por parte del representante del Ministerio Público en su requerimiento fiscal, no se ha desconocido la existencia de un núcleo familiar que arraigue al investigado, sino que ya existirían tres hijos mayores de edad quedando la cónyuge y un hijo menor de edad. Claro está, además de aquella documentación presentada por la defensa técnica en el ingreso 1681-2021 respecto a los estudios informados por parte de dos de sus hijos. Por lo que a criterio del órgano jurisdiccional, el arraigo familiar sí se cumple al respecto del investigado y no puede ser considerando considerado como un ámbito para desacreditar su arraigo en este sentido. Sobre el arraigo laboral. El representante del Ministerio Público ha precisado que el investigado no realiza una actividad laboral. Lo ha justificado desde dos ámbitos. Esto es que no se conoce que el investigado ejerza una actividad lícita y el segundo, que si bien ejerce actividad política, esta no es una actividad laboral remunerada. Eso ha sido puesto por parte de la defensa técnica en el entendido de datos de conocimiento público como el cargo que tuvo meses atrás, así como las diversas prohibiciones para realizar otro tipo de actividades que establece la norma cuando se encuentra postulando para un cargo público. Y asimismo ha señalado la defensa técnica un itinerario que da cuenta de una actividad lícita dentro del de un proceso de elecciones que viene realizando el investigado Vizcarra Cornejo. Al respecto, el órgano jurisdiccional no es de recibo de lo señalado por el representante del Ministerio Público. Toda vez que es de conocimiento público que hasta el mes de noviembre del dos mil veinte el investigado ejerció el cargo de presidente de la República y como ha señalado la misma fiscalía, a la fecha viene realizando actividad política. Así es de advertir los dos ámbitos que han sido destacados por el representante del Ministerio Público. El primero, que la actividad política consideramos si debe ser entendida como una actividad lícita. Toda vez que todo ciudadano tiene el derecho de participar en la vida política del país. Artículo dos punto diecisiete de la Constitución política del Estado. Y si bien a la fecha no es una actividad remunerada, basta decir que con la misma se pretende acceder a un cargo público. Y aún se quisiera argumentar distinto, es el caso coadyuvar a este razonamiento señalando que este único dato, a criterio del órgano jurisdiccional, no sostiene un riesgo grave y concreto sobre el peligro de fuga. Tanto más, si no solamente debemos mirar estos criterios de manera general para propiciar el dictado en una prisión preventiva en cuanto al peligro de fuga, sino también verificarlos de manera general para poder determinar si concurre el alto peligro de que pueda eludir la acción de la justicia. Y como ya hemos sostenido anteriormente, en el investigado hemos detectado arraigo domiciliario y familiar. Por lo que no puede ser considerado como un criterio en contra de la libertad del investigado. Uy, creo que no he dicho las literales. A, arraigo domiciliario. B, arraigo familiar. C, arraigo laboral. D, facilidades para abandonar el país. Nuevamente, se invocan dos situaciones por parte del representante del Ministerio Público, dos ámbitos. Primero, un constante movimiento migratorio del imputado. Viajes al exterior. Y segundo, que según los hechos investigados vinculados al alquiler de la avioneta, el investigado Vizcarra Cornejo trajo al país a funcionarios bolivianos, lo que no habría estado relacionado con una visita oficial, entre los cuales se encontró el señor Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia. Por lo que existiría entre ambos un vínculo más que político, lo que tiene relevancia, en tanto que el investigado ha venido emitiendo declaraciones públicas de considerarse un perseguido político. Por lo que se da cuenta que intentará rehuir la acción de la justicia a cualquier forma y modo, incluso asilándose en un país extranjero como lo es Bolivia. Muy bien. Al respecto sobre el movimiento migratorio, este órgano jurisdiccional, como lo ha indicado desde el inicio de la presente resolución, conforme a la jurisprudencia por la cual se ha decantado seguir, y asimismo, a los mismos pronunciamientos ya emitidos por esta judicatura en mérito a la predictibilidad de las resoluciones judiciales, debe invocar los criterios de la casación 631-2015 Arequipa, fundamento político número 7, el cual señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 10 de noviembre de 1969, recaída en el asunto Stuttmüller contra Austria, estableció que la simple posibilidad o facilidad que tiene el procesado para pasar la frontera no implica peligro del fútbol. De esta forma, no puede estimarse el peligro de fuga en función a los diversos viajes fuera del país que pueda realizar un imputado extranjero o peruano. No es concluyente, por tanto, los pocos o muchos viajes que un causado realice al extranjero. por lo que no somos de recibo de lo expresado por el señor fiscal para acreditar el peligro de fuga en ese extremo. Tanto más que si bien registra diversos movimientos migratorios, es el caso analizar que siempre retornó al Perú. Y además, tampoco el órgano jurisdiccional debe perder de vista en este especial punto de la posibilidad de abandonar el país. No estoy trastopando sobre si la medida de impedimento de salida del país ya existente puede oponerse a la medida de prisión preventiva requerida. No ese es el punto. El punto es, respecto a este tema, la posibilidad de abandonar el país, tenemos un dato cierto, conocido por el órgano jurisdiccional, por haber atendido un requerimiento de impedimento de salida del país contra el procesado Vizcarra-Cornejo, el cual se mantiene vigente y respecto del cual, conforme ha señalado la defensa técnica, no interpuso recurso impugnatorio. Ahora, en relación a la posibilidad que se busque asilo político en el país extranjero de Bolivia, el órgano jurisdiccional considera que si bien es cierto, los hechos investigados, recordemos el hecho número uno, este, ligado a la obra, Lomas de Hilo, dan cuenta de pagos, de presuntos pagos de sobornos, a través del alquiler de una camioneta en la que se transportó a pasajeros por indicación de investigado Vizcarra-Cornejo, entre ellos el señor Arce Catacora, actual presidente de Bolivia, así como sus declaraciones de considerarse perseguido político, si bien constituyen un dato, no lo consideramos un dato objetivo, sino un dato ligado al ámbito de la especulación, por no encontrarse rodeado de otras circunstancias concretas. Esto es, como sería, por ejemplo, que se haya dado cuenta de recientes comunicaciones del investigado con funcionarios o personal diplomático, se le haya visto ingresando o saliendo de instalaciones diplomáticas, comunicaciones recientes que se hayan podido efectuar con el actual presidente de Bolivia, conforme se ha indicado, o el inicio de la solicitud de asilo político. Tanto más que se han dado cuenta que los viajes realizados por el investigado investigado, perdón, Vizcarra-Cornejo, ya sea oficiales o particulares, sucedieron entre los años 2013 y 2018. Es decir, no se corresponde a un dato actual, ni tampoco, conforme ha establecido la casación 1145-2018, de alguna conexión cierta en el extranjero. Reiteramos, esta casación 1145-2018 nacional, fundamento jurídico número tres, que resolvió, vía casación, en su oportunidad, un pronunciamiento emitido por este órgano jurisdiccional, que señaló, el juicio del peligrosismo debe ser la afirmación de un riesgo concreto al caso específico. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. Sin perjuicio de precisar que sobre el particular, la defensa técnica, a través del ingreso 1681-2021, ha presentado una carta dirigida por el investigado de la autoridad diplomática del vecino país, dando cuenta de su no solicitud de asilo político, por lo que el órgano jurisdiccional advierte que respecto de este criterio para determinar un peligro de fuga, no se cuenta con esa alta probabilidad exigida para el dictado de este tipo de medidas. Condiciones económicas. Un momento, por favor. Las anotaciones de la defensa. En cuanto a las condiciones económicas, nos ha señalado el representante del Ministerio Público, que el investigado Vizcarra Cornejo, cuenta con una suficiente capacidad económica que le permitiría no solamente abandonar el país, sino también mantenerse oculto. Para señalar ello, ha hecho uso de diversas documentales sobre las declaraciones juradas del investigado del año 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, del cual el órgano jurisdiccional puede advertir que evidentemente registra bienes o tendría, no registra, tendría bienes, valorizados en sumas elevadas de dinero, así como acciones en la bolsa de valores de la empresa C&M Vizcarra, ahorros y demás. Ahora bien, la defensa técnica cuestiona este ámbito y ha señalado, pues, que respecto de los bienes que ha señalado el representante del Ministerio Público, el Ministerio Público obvia dar cuenta de que existe una medida de inhibición respecto a sus bienes, por los cuales ya no tiene la disponibilidad de los mismos. Ha indicado también la defensa técnica que ello ha tomado conocimiento, si no me equivoco lo señaló por fuente pública, sí, por fuente pública, en tanto que hasta la fecha no ha sido notificado. Sin perjuicio de indicar que este órgano jurisdiccional se encuentra limitado a los alcances del artículo 304.2 del Código Procesal Penal, debemos pronunciarnos sobre lo señalado por el representante del Ministerio Público. Si esta condición económica puede ser favorable al investigado, puede ser entendido como un criterio que eleve esa alta probabilidad de fuga y que por ende permita acreditar el peligro de fuga requerido para dictar el mandato de prisión preventiva. Así, como ya lo hemos afirmado al resolver otros requerimientos de prisión preventiva, la suficiente condición económica de un investigado no justifica por sí sola su imposición. Toda vez que ello sería reconocer, entendemos arbitrariamente, que todo ciudadano que cuente con recursos económicos y que sea sometido a una investigación fiscal, necesariamente deba transitarla, la investigación, privado de su libertad. Lo que se opone al carácter excepcional de la prisión preventiva, siendo de la consideración que sólo será válido decantarnos por este indicador cuando además alguno de los demás criterios establecidos para la prisión preventiva se cumpla. Y lo que vamos analizando a este momento, tenemos el cumplimiento de los arraigos respecto del procesado Pizcarra-Cornejo. De este modo, siguiendo los criterios de la casación 631-2015, fundamento jurídico 4, es de advertirse que uno de los ámbitos del arraigo es la posesión. O dicho de otro modo, bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. Que en el presente caso, hace sumar este argumento presentado aisladamente a favor de la libertad del procesado. Tanto más si fiscalía presenta la tesis que la capacidad económica le va a permitir mantenerse oculto. Pero este solo fundamento no cumple con la contundencia requerida y antes por el contrario consideramos transita ya por la línea de la especulación. Betada para un análisis de prisión preventiva. Cuatro últimos criterios ha invocado el representante del Ministerio Público. Un momento, es que quiere ir paralelo con las observaciones de la defensa técnica. Un momento, por favor. Como por el comportamiento del imputado durante el procedimiento, perdón, esta es la letra F. Comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Nos señala el representante del Ministerio Público que pese a la contundencia incriminatoria, el investigado ha referido hechos que no se ajustan a la realidad, por la finalidad de evadir su responsabilidad penal. Ocasionando con ello desgaste de horas hombre, así como ha ocultado información sobre la totalidad de los bienes que registra su nombre. Por su parte, la boda de la defensa se ha puesto a que este criterio pueda configurar el peligro de fuga. En tanto, que es múltiple la jurisprudencia que ha establecido que no puede tomarse en contra del investigado el hecho que no se, en resumen, autoincrimine la investigación, que no se declare culpable. Y también ha precisado la boda de la defensa, que respecto a la información sobre la totalidad de los bienes, ha sido informado al despacho fiscal que se contaba con construcciones que posteriormente han originado la independización de partidas y de departamentos, y que en todo caso se cuenta con la fuente pública de registros públicos. Sí. Entonces, somos de la consideración que lo argumentado por fiscalía ya ha sido resuelto por con suficiente claridad por la vinculante casación 626-2013, Moquegua, Fundamento Jurídico 53, al señalar, no son admisibles como criterios para determinarlo, la actividad legítima adoptada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido. Así, el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado como un mal comportamiento procesal, lo que tampoco podría ser asumido como peligro de obstaculización, y así lo tenemos de los criterios establecidos también en la sentencia del Tribunal Constitucional Caso, Ollanta o Malatazo, Fundamento Jurídico 109, que señala, este Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia en la que ha señalado que los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con declaraciones o conductas, que no se acercan a la verdad, no pueden ser interpretadas como un peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva. Así se ha señalado, por ejemplo, que la versión incoherente de los hechos que el procesado pueda manifestar, no constituyen indicios razonables de la manifestación de peligro, razón por la cual no somos de recibo de los pesados por el representante del Ministerio Público. Asimismo, es de resaltar en este, en esta misma línea de ideas, que no le corresponde al investigado la carga de la prueba, y si la discusión en un extremo de este punto se ha centrado en señalar que el investigado no ha informado sobre la totalidad de los bienes sobre los cuales sería titular, a es de advertir que tampoco se ha dado cuenta que Fiscalía haya solicitado dicha información a sonar a Superintendencia Nacional de Registros Públicos o que pese a tener la propiedad de los bienes, estos hayan sido transferidos o se haya buscado eliminar, razón por la cual consideramos que lo alegado por el representante del Ministerio Público respecto de este criterio no da lugar al alto peligro de fuga requerido para dictar este tipo de mandatos. Vinculación del imputado a una organización criminal. Aquí el representante del Ministerio Público ha señalado que al ser una de las imputaciones de la investigación que dirige contra el investigado, Vizcarra Cornejo, que habría integrado una organización criminal vinculada al Club de la Construcción, debemos remitirnos a lo ya expuesto y también sustentado en la casación 626-2013 Moquegua, Fundamento Jurídico 58, que dice que para fundamentar este extremo no basta con indicar que existe una organización criminal, sino sus componentes, organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención criminal, así como la vinculación del procesado. Asimismo, consideramos motivar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización, lo que en el presente caso no ha ocurrido por parte de Fiscalía, por lo que no puede justificarse un criterio para determinar peligro de fuga cuando el mismo, es decir, esta tesis de presunta integración de una organización criminal, a criterio del órgano jurisdiccional, no ha sido mínimamente justificada. Sobre la gravedad de la pena. En tanto que el pronóstico, señala el representante del Ministerio Público, en tanto que el pronóstico de penas respecto de los hechos supera ampliamente los cuatro años de pena privativa de libertad, más aún si de la consulta ante Fiscalía se advierte que ha tenido varias investigaciones penales en su contra por diversos delitos dolosos, entre ellas una pendiente por el delito de genocidio. Al respecto de la boda de la defensa, se opone a este criterio y ha señalado que no puede tomarse aisladamente en las investigaciones que el investigado cuenta. Dos ideas ha destacado la defensa técnica. Esto es, vale la redundancia, pero así lo dijo, que se encuentran en investigación y además perdón y además en este punto lo señaló y además que Ministerio Público no ha considerado la sujeción de su patrocinado al proceso penal. Al respecto, no somos de recibo de lo señalado por el representante del Ministerio Público, toda vez que siguiendo los criterios de la casación 1145-2018 Nacional Fundamento Jurídico 3 emitido por la Corte Suprema, advertimos lo siguiente. La magnitud de la pena prevista, desde luego por su carácter abstracto, no puede operar como un único criterio de aplicación autónoma y mecánica para ponderar la necesidad e imposición de la medida de prisión preventiva. Diciendo que conforme venimos desarrollando, no puede ser vinculado este criterio de gravedad de la pena con otro elemento objetivo que nos permita dar cuenta de un alto peligro de fuga requerido para la prisión preventiva, no resulta posible considerar el argumento del representante del Ministerio Público. Asimismo, respecto a las diversas investigaciones que pueda registrar ante Fiscalía, consideramos que no puede ser considerado un elemento contundente, en tanto que por mandato constitucional debe primar el principio de presunción de inocencia. Por lo que no somos de la consideración que este criterio se haya configurado. Un último criterio del peligro de fuga sobre la magnitud del daño causado y la ausencia de la actitud voluntaria del imputado para repararlo. Ha precisado el representante del Ministerio Público respecto de este criterio que pese a que los hechos investigados son graves, que habría existido un beneficio económico por parte del investigado Vizcarra Cornejo, este no ha mostrado ninguna predisposición para poder reparar el daño causado. La defensa técnica, de manera breve, se opone a este este fundamento, señalando que no puede ser un único fundamento válido, tanto más si a criterio de la defensa, y hemos señalado que no lo comparte la judicatura, no existirían elementos graves respecto de la presunta comisión de los hechos delictivos atribuidos al investigado Vizcarra Cornejo. Al respecto, el órgano jurisdiccional se decanta por seguir los criterios de la casación 626-2013 Moquegua, Fundamento Político 50, en el sentido que este presupuesto no puede ser valorado en abstracto. Lo mismo lo señala el Acuerdo Plenario 1-2019, Fundamento Político 43. En tanto, que se debe partir de un inevitable análisis de criterios objetivos. Y como hemos venido detallando, a criterio del órgano jurisdiccional, no se cumplen los criterios para determinar el alto peligro de fuga respecto al investigado en los ámbitos ya señalados, por lo que admitir que este único criterio pueda dar pie a que se tenga esa alta sospecha para que rehuya la acción de la justicia, lo consideraríamos, lo consideramos, mejor dicho, contrario a la jurisprudencia y a las anteriores decisiones emitidas por el órgano jurisdiccional. Razón por la cual, a criterio de esta judicatura, no advertimos una alta probabilidad que el investigado rehuya la acción de la justicia y, por ende, exista en él o se configura en él el peligro de fuga requerido para el dictado de la prisión preventiva. Continuamos. Peligro de obstaculización. A ver, sobre el peligro de obstaculización. Nos dice, ¿qué nos dice el representante del Ministerio Público? Ah, perdón. Sería séptimo, considerando séptimo, sería numeral diecisiete. Sí, diecisiete. Ya. ¿Qué nos dice el representante del Ministerio Público? El representante del Ministerio Público nos señala expresamente que existiría una injerencia del procesado respecto al resultado del proceso, lo que puede manifestarse con la influencia directa de los actos de alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios. Para ello, ha presentado cuatro documentales. La primera, una declaración que el representante del Ministerio Público ha recabado en su despacho. Esto es la declaración de Karen Alexandra Roca Luque, sí, que ha señalado haberse sentido amedrentada por el investigado Vizcarra Cornejo al cancelarse su servicio por no decir lo que tenía que decir. Ligado a ella, presenta un acta de transcripción parcial de entrevista periodística, haciendo notar el representante del Ministerio Público que Karen Roca señaló que el investigado Vizcarra Cornejo la incitó a mentir. En esa misma línea de ideas, presenta las declaraciones de dos testigos protegidos. El primero, dos dos mil veinte ciento cuarenta y uno. ¿Qué señala este testigo protegido? Tener conocimiento del pago de coimas a Richard Cisneros Carvallido por guardar silencio sobre una investigación, ello por disposición de Martín Vizcarra Cornejo. ¿Qué nos dice el segundo testigo protegido ofrecido? Es el testigo clave TP cinco dos mil veinte ciento cuarenta y uno. ¿Qué nos dice? Que Karen Roca recibía amenazas del presidente en relación al al investigado Vizcarra Cornejo, así como hostigamientos para declarar falsamente ante la fiscalía y el Congreso por el caso de Richard Cisneros. Así queda claro para esta judicatura y así lo ha presentado el representante del Ministerio Público que apela a acreditar el peligro de distorsión, ocultamiento, modificación, este pérdida de la prueba en su sentido lato testigos en este proceso atendiendo a circunstancias que sucedieron en una investigación, en un proceso distinto. lo señala el representante del Ministerio Público de ese modo. Ahora, el órgano jurisdiccional considera que aquí existe un interesante punto de discusión. En tanto, y ya resumiendo la postura de fiscalía, se pretende sustentar la alta probabilidad del peligro de estaculización en este proceso, haciendo uso de información de un proceso distinto del caso, por llamarlo, denominarlo, para guardar una coherencia en esta resolución, Richard Cisneros. ¿Qué nos ha precisado la defensa técnica? Que lo sostenido por el representante del Ministerio Público no corresponde a un peligro que guarde relación con el presente proceso, en tanto, que los ámbitos señalados por el representante del Ministerio Público son ajenos a este proceso y corresponden al caso Richard Cisneros. Al respecto, el órgano jurisdiccional debe asumir una posición, la cual vamos a explicar a partir de dar respuestas a dos interrogantes y obviamente señalar cuáles son los fundamentos o el respaldo al criterio asumido por el órgano jurisdiccional. Entonces, en primer lugar, cabe preguntarnos, ¿la información que nos trae Fiscalía constituye un dato sobre el peligro que el procesado Vizcarra Cornejo pueda buscar distorsionar la prueba, ocultarla, modificarla, destruirla, o inducir a testigos a no conducirse con propiedad? La respuesta que obtenemos es sí. Sí tenemos un dato. Ello se hace innegable, en tanto que en los documentos acompañados se hace referencia a que la ciudadana Karen Alexandra Roca Luque y dos testigos en reserva afirma que el investigado habría sido, perdón, afirma que ella habría sido amenazada para declarar contra la verdad. Además, que se había pactado un pago ilícito con el señor Richard Cisnero para guardar silencio sobre una denuncia, además, no, perdón, esas situaciones que vienen siendo materia de investigación en otro proceso y por ende, al ser materia de investigación en otro proceso, lo consideramos un dato razonable, pero que sigue siendo sospechoso. Así, obtenida esta primera conclusión, que estamos ante un dato en conjunto que presenta respecto de estos cuatro documentales, cabe hacernos la siguiente pregunta. Es posible que esa sospecha que existe en otra investigación pueda trasladarse a este proceso y generar la alta sospecha de obstaculización requerida para el dictado de la medida más gravosa que prevé nuestro ordenamiento procesal penal. Y para responder a esta pregunta, vamos a recurrir a lo expresado por el Tribunal Constitucional en su pronunciamiento recaído en el expediente 47-80-2017, acumulado 502-2018, caso Ollantumala, Tazo y Nadine Heredia Larcón. Puntos 96, 97 y el 99, donde se ha señalado lo siguiente. El juez y la sala no han presumido el riesgo de que el investigado influya en testigos como resultado de haberse probado que antes lo ha hecho, sino ha llegado a la conclusión de que esta es una conducta que puede presumirse en el investigado, basado en una presunción no probada, pero razonable, presentada en otro proceso judicial. Es decir, y para decirlo en una frase, han basado su sospecha razonable en otra sospecha razonable. Pues bien, si tal como se ha señalado, toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiere de una motivación cualificada, no es de recibo que la presunción del riesgo de perturbación de la actividad probatoria o del riesgo de fuga se base a su vez en hechos presuntivos o provenientes, además, de un proceso pasado. Ello hace que la razonabilidad de la presunción del peligro procesal y su nivel probabilístico carezcan de la fuerza necesaria para justificar una limitación tan grave a la libertad personal. Lo que en buena cuenta quiere decir que cabe la presunción judicial solo en base a un elemento debidamente acreditado, no en base a otro hecho presunto. Y esto nos permite responder a la pregunta formulada por el órgano jurisdiccional. Esto es, que no puede en este proceso sustentarse una sospecha alta requerida para hablar de imponer un mandato de prisión preventiva haciendo uso de información que sigue siendo sospechosa de otro proceso penal. suma a este argumento dos situaciones, suma a este fundamento, perdón, dos situaciones adicionales. La primera, que aún no se quiera acoger el criterio del Tribunal Constitucional, debe advertirse que la ciudadana Karen Roca Luque es investigada en el otro proceso penal, sin que se haya presentado algún elemento de convicción que justifique ámbitos de verosimilitud de su declaración. Tanto más, si acompañada la declaración de ella, se presenta una transcripción de una entrevista realizada a ella, y respecto de los testigos protegidos, no se ha dado cumplimiento a la corroboración exigida por el artículo 158 del Código Procensal Penal. Y asimismo, como segunda situación, debemos recordar los criterios jurisprudenciales tantas veces señalados, y esto es, que el peligro debe evidenciarse en el caso en concreto, y al órgano jurisdiccional no se le ha puesto de conocimiento, cómo es que el riesgo sospechoso de otro proceso pueda reproducirse o proyectarse en este proceso. Toda vez que uno, la declaración de la ciudadana Karen Roque Luque, no, Karen Roca Luque, solo ha sido aparejada al requerimiento fiscal para invocar o justificar, mejor dicho, el peligro de obstaculización, más no se ha hecho mención a ella como una testigo de cargo o una testigo de corroboración. Y segundo, a la fecha ya se ha recabado su declaración, por lo que ratificamos la decisión de no tener por cumplido este presupuesto. Una anotación final. Asimismo, el representante del Ministerio Público ha señalado que los colaboradores eficaces han sido puestos por el Ministerio Público al programa de víctimas y testigos. Sin embargo, no ha precisado algún dato objetivo, cierto, concreto, respecto de que que haga peligrar respecto de ellos, que pueda buscarse, afectar sus velaciones, sus testimonios, cambios de versión y demás. Por lo que concluimos que a criterio del órgano condicional no se cumple el peligrosismo procesal exigido por la norma procesal. Razón por la cual corresponderá pronunciarnos por una medida distinta a la prisión preventiva. considerando octavo, cumplimiento del principio de proporcionalidad, numeral dieciocho. Ya hemos entendido el principio de proporcionalidad como aquel que justifica el dictado de una medida coercitiva, atendiendo que el órgano no jurisdiccional ha señalado que no se cumplen los presupuestos para dictar este mandato como mecanismo más grave establecido por nuestro ordenamiento procesal penal, es de nuestra consideración desarrollar el principio de proporcionalidad atendiendo a la medida que, si bien es cierto, en menor intensidad afecta la libertad ambulatoria al establecer restricciones respecto del investigado. Esto es la medida de comparecencia con restricciones. Así tenemos en cuanto al juicio de idoneidad, que al no haberse cumplido el íntegro de los presupuestos de la prisión preventiva, lo que debe buscar la medida coercitiva es asegurar el resultado del proceso y la averiguación de la verdad, en tanto que Fiscalía mantiene la titularidad de la acción penal. Por ende, esta idoneidad respecto a la medida de comparecencia con restricciones, quedando sujeto el investigado a restricciones de obligatorio cumplimiento, lo entendemos como idónea para salvaguardar los fines procesales. En cuanto a la necesidad, el principio de, el subprincipio de necesidad hace alusión a un análisis de medios. Esto es, que entre el catálogo de medidas coercitivas que existan en el ordenamiento o en la norma procesal, pueda determinarse que alguna de ellas, con menor incidencia en un derecho fundamental, puede salvaguardar el fin protegido. Esto es, el fin netamente procesal. A criterio del órgano jurisdiccional, de la comparecencia con restricciones, con las restricciones a imponer, no existe otra medida menos gravosa que permita cumplir el fin procesal que la investigación pueda desarrollarse óptimamente por parte del titular de la acción penal. En cuanto a que la medida sea perfectamente proporcional o la proporcionalidad propiamente dicha, encontramos que la medida de comparecencia con restricciones, reiteramos, atendiendo a que no se ha cumplido a criterio del órgano jurisdiccional, los presupuestos de la prisión preventiva, se muestra con las restricciones a imponer, acorde a ese balance que debe existir con la libertad ambulatoria del investigar. Por lo que la consideramos proporcional y por ende corresponde, sea dictada en el presente caso. Considerando noveno, numeral 19, sobre las medidas de restricción e imposición de caución. En el caso del investigado Vizcarra Cornejo, la norma prevé la posibilidad de dictar restricciones, ya lo hemos dicho, por lo que las mismas deberán estar dirigidas a salvaguardar el sometimiento del investigado al proceso, así como impedir, se puede influir negativamente en co-investigados, peritos o testigos en lo que no afecta el derecho de defensa. Considerando la aplicación, las descritas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 288 del Código Procesal Penal, conforme será citado en la parte pertinente. Así como la imposibilidad de abandonar el país, medida que obviamente ha sido dictada y debe mantenerse vigente. Restricciones a las que a fin de salvaguardar la investigación fiscal, hemos considerado agregar la de prohibir al investigado ventile información en medios de comunicación masiva sobre la investigación fiscal y el presente proceso penal. Veinte. Del mismo modo, en relación a la caución regulada en el artículo 289 del Código Procesal Penal, atendiendo a la naturaleza grave de los delitos, a la condición económica del investigado Vizcarra Cornejo, elementos de convicción número 121, y atendiendo al especial interés de salvaguardar el cumplimiento de las restricciones en la comparecencia, el órgano jurisdiccional además de las restricciones precisadas, fija el pago de una caución económica en la suma de 100 mil nuevos soles, que se deberá cancelar en el término de 10 días hábiles. Un momento, por favor. Y así llegamos a la parte resolutiva. Por las consideraciones expuestas, este órgano jurisdiccional a cargo del primer, este, esta judicatura a cargo del primer juzgado nacional de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios resuelve. Primero, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el tercer despacho de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de equipo especial, y en consecuencia, se impone al investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, identificado con DNI 04412417 en la medida de comparecencia con restricciones, quedando sujeto a las siguientes restricciones. Por favor, escucharme con sumo cuidado. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, sin previa autorización judicial. La obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial, las veces que se ha requerido, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual, lo cual se realizará por medio del sistema de ahora, por medio del sistema de control virtual penal de procesados y sentenciados libres, aprobado por resolución administrativa veintinueve dos mil veinte guión CE guión PJ del seis de agosto del dos mil veinte. Esto mientras se mantengan vigentes las medidas adoptadas para prevenir la propagación del COVID. Levantadas dichas medidas, el control debe realizarse de modo presencial. Cuatro, prohibición de comunicarse a través de cualquier medio de comunicación, redes sociales, por escrito, teléfono, personalmente u otros, así como concurrir a los domicilios, lugares de residencia o establecimientos penitenciarios de sus co-imputados, testigos, peritos y otros vinculados a la investigación preparatoria que se tramita en este expediente treinta y tres dos mil veinte cero, restricción que comprende también a los familiares de estos, en lo que no afecte su derecho de defensa. Cinco, impedimento de mantener contacto o asistir a las entidades públicas y privadas que tengan relación con los hechos materia de investigación preparatoria antes aludida, de requerirlo por razones que correspondan a su derecho de defensa o trámites legales específicos, deberá previamente contar con autorización judicial. Seis, prohibición de ventilar en los medios de comunicación masiva, redes sociales, teléfono, escrito, personalmente u otros, aspectos relacionados al contenido de la presente investigación preparatoria, así como del proceso penal. Siete, la prestación de caución económica en la suma de cien mil soles, suma que deberá ser cancelada en el plazo de diez días hábiles. Estas restricciones, especial atención, bajo apercibimiento que en caso de ser incumplidas previo requerimiento y audiencia pública, podrá revocarse y dictarse en su lugar mandato de prisión preventiva. Es el caso precisar también que la medida de impedimento de salida del país permanece vigente en los términos dictados y ordenados por esta judicatura. Segundo, notifíquese. Tercero, consentido ejecutorial, archívese como corresponde. Se notifica, representante del ministerio público. Señora juez, no encontrándome conforme por lo resuelto por su judicatura, interpongo recurso de apelación y me reservo el derecho de fundamentarlo en el plazo de las cosas. Muy bien, doctor, se tiene por intercambio. en el plazo de la ley para que pueda fundamentarlo. Defensa técnica. Señor abogado, se le notifica. No, es que no le escucho. Aló. Aló. Sí. Se le notifica con la resolución. Sí, estoy conforme, señora magistrada. Muy bien, dejamos constancia de la conformidad por parte de la defensa técnica del procesado Vizcarra Cornejo. Un dato adicional que me estaba olvidando. Especialista de audiencias, durante la organización de la resolución por parte del órgano jurisdiccional, se presentaron los cuadros de los elementos de convicción. Sumamos a la parte pertinente de la resolución que ordenamos que la transcripción efectuada por parte del especialista de audiencias incluya los cuadros que fueron presentados en la proyección, en la oportunidad de la oralización de la resolución por parte del órgano jurisdiccional. Así mismo, dejamos constancia, gracias, doctor Irving. Asimismo, dejamos constancia que no corremos traslado, o mejor dicho, no notificamos al representante de Procuraduría que nos ha acompañado en esta sesión, en tanto la legitimidad tantas veces señalada del artículo doscientos cincuenta y cinco del Código Procesal Penal. Siendo ello sí, realizada la audiencia, oralizada la decisión, siendo las ocho con once minutos del mismo día, dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, se da por concluida la presente sesión de audiencia y se ordena el cierre de registro de audio. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.